ser joven, así que pueden partir. Ah, ya, perfecto. Gracias, doctor. Ya, muchas gracias. Entonces, buenos días a todos. Hoy día, junto con Alejandro, vamos a hablarles sobre el tema que ustedes pueden ver que está en pantalla. Un tema que mezcla, la presentación va a mezclar mucho el enfoque de la medicina familiar en un tema marcadamente biomédico. Entonces ese fue como el gran desafío de esta presentación. Y nosotros queremos transmitirle eso, el proceso que nosotros tuvimos en esta presentación. Desde ya, cualquier cosa, si hay algún problema de conexión, si es que quieren hacer alguna consulta, siéntanse libres de interrumpir nomás la presentación, no es necesario que levanten la manito para observar las dudas que salgan de inmediato. Lo mismo si es que tienen problemas para visualizar algo o la conexión está lenta para que también nos avisen de inmediato. Entonces, el tema... ¿David? ¿David? Sí, no, también mencionar que vamos a necesitar en varias partes de la presentación la participación del público. Sí, ahí les vamos a explicar cómo. Sí. Así que para que estén atentos y para que tratemos de que todo sea bastante participativo. Ya, entonces, como ustedes pueden ver ahí, el tema que tenemos que tratar hoy día es el manejo de adultos con síndrome febril prolongado, sin foco evidente, una mirada desde la medicina familiar. Entonces, es un tema bastante disperso en específico, pero que vamos a tratar nosotros de enfocarlo y darle algunos tips generales, así como el abordaje que debiésemos tener en la atención primaria. Entonces, aquí, en la hoja de ruta, lo que vamos a ver en esta presentación como pueden apreciar ahí, vamos a partir consultando en un ratito más algunas experiencias que ustedes hayan tenido, vamos a explicar también qué o cómo nosotros entendemos la mirada de la medicina familiar. Y luego, pasando al tema en cuestión, vamos a hacer algunas definiciones, vamos a hablar un poquito de la fisiopatología, vamos a tratar un tema que ya vamos a mencionar adelante, que es la incertidumbre, que es una cosa que hicimos con una encuesta que le enviamos también, epidemiología, etiología, y todo lo que conlleva una patología en cuanto a la vida médica. Y finalizando con unas conclusiones, reflexiones del tema. Bueno, el caso, o sea, el tema lo vamos a tener centrado en un caso clínico que nosotros fuimos preparando, fue ideado por nosotros, no hay ningún dato real, que por temas de tiempo y espacio tratamos de abordar lo más acotado posible, dirigido a la presentación, por si en algún momento llegase a omitirse algún tipo de información o faltar, pueden mencionarlo también, pero nosotros intentamos llevarlo a la presentación para que fuera lo más fluido posible y por alguna hora el tiempo también. Entonces, partiendo, nos gustaría saber si es que alguien quiere presentar o exponer alguna experiencia que haya tenido, algún caso que recuerde, algún paciente con fiebre por mucho tiempo sin saber lo que es, o algún paciente con fiebre que tuvieron dudas de cómo enfrentarlo, por ejemplo, pacientes que se presentan solamente con fiebre, quisiéramos dar paso en estos minutitos a ver si es que hay alguna experiencia que ustedes quisieran mencionar. Hola, soy yo, Anita, de segundo. Hola. Bueno, yo trabajé en un hospital comunitario y nosotros teníamos unida la urgencia, APS y hospitalizados, todos juntitos. Y ahí me tocó ver dos pacientes con fiebre prolongado, que fue como, que realmente no sabíamos qué hacer con ellos. Y, bueno, el primero era, los dos eran insulares de una isla, entonces era un abanico de posibilidades aún más. El primero era un caballero como de 64 años que consultó porque tenía fiebre en las noches, su señora lo llevó. Y cuando llegaba a la atención en Policlínico nunca tenía fiebre, entonces lo categorizaban y la paramedica decía, no, si no tiene fiebre, se debe estar haciendo. Entonces, consultó una vez, no tenía fiebre, no tenía ningún signo clínico, ningún otro síntoma, solo fiebre en las noches, eso es lo que él refería. Así que el colega que lo vio no tenía nada, así que lo mandó para la casa. Y él era de una isla, como les decía, entonces era como un viernes y él se quedó donde unos familiares. Entonces, después el lunes volvió a Policlínico. Nuevamente motivó consulta, fiebre en las noches. Nuevamente llegó y no tenía fiebre. Así que el segundo colega que lo vio también dijo, no tiene fiebre, lo examinó, no tenía nada para la casa. Entonces le dijo, vuelvas a su isla nomás. Y el caballero no se volvió a su isla. Eso pasó como hasta el miércoles y él ya decía que llevaba como, no sé, unas dos semanas con fiebre más o menos. Se volvió, esta vez volvió a la urgencia. Y creo que estaba yo de turno un colega, pero vimos los dos el caso y la cosa es que volvió a consultar por fiebre. Revisamos la ficha, ya tenía dos consultas por lo mismo, le tomamos exámenes y salieron alterados. Tenía glucositosis, PCR alta y la cosa es que dijimos, ya, hospitalicémoslo para ver si hace fiebre de noche porque nuevamente estaban sin fiebre. Lo hospitalizamos y efectivamente la noche hacía fiebre. Entonces ya el segundo día dijimos con exámenes alterados, sin focos, ya, la vamos a mandar a Castro porque no tenemos muchos exámenes allá y en Castro lo examinaron, le tomaron todo lo que existe, sí, puso el lumbar, tac, nada, no tenía absolutamente nada. Después de eso lo mandaron de vuelta y el caballero seguía haciendo fiebre y ya nosotros no sabíamos qué hacer, había bajado de peso, parecía que fue una neoclacia ocultada. La cosa es que después de eso empezó con dolor abdominal lo enviamos nuevamente a Castro y le tocaron tap de abdomen y era un absceso en el SOAS, así como algo muy muy raro y jamás, nunca se nos pasó con la mente que podría ser un absceso ahí en esa zona ni cómo se formó ni nada. Así que ahí estaba la explicación pero nosotros ya era como no sabíamos qué hacer de la angustia, qué decirle a la familia, así como qué tiene, siempre nos preguntaban qué tiene y nosotros no lo sabemos, está en estudio, no lo sabemos, está en estudio tratando de calmarlos igual un poco porque entre que nosotros no sabíamos qué tenía, no sabíamos, no podíamos mentirle tampoco así como inventarle cómo tiene esto, eso fue uno. Y el otro caballero también de la isla, también era mayor, tenía como unos 70 años y también consultó porque sentía decaído, ya estaba en calofrío, llevaba como unas semanas de fiebre objetivada. así que él llegó en mi turno, le tomé exámenes que estaban alterados, lo hospitalicé y para estudio más que nada, nada del examen físico, nada, así de nuevo, lo hospitalizamos, siguió con fiebre, al otro día lo mandamos a Castro que fue como en la noche, en Castro también le tomé un examen, hemos cultivo, salió todo negativo, estuvo como tres días más, le íbamos a dejar de alta prácticamente y alguien lo va a ver y le encuentro un soplo, después como que dice, uy, tiene un soplo el paciente, ¿será verdad? Fuimos todos así y ya no estaba el soplo, fue como, a lo mejor lo aluciné, después de eso pasaron unos dos días más, le repetimos los exámenes, estaba más alto los parámetros, dijimos, ¿qué hace? ¿vos los mandamos? Bueno, de nuevo a Castro, llamamos al internista, dijo, no, si ya le tomé todos los exámenes, ¿para qué lo van a mandar? Entonces fue como, ¿qué hace con nuestro paciente? Y de nuevo en la noche lo pasaron a examinar porque estaba con fiebre nuevamente y claro, ahí ya estaba el soplo instalado, pero no tenía ninguna otra manifestación, así que lo mandamos como sospecha de endocarditis y claro, era eso. Así que también, pero fueron como presentaciones muy atípicas, de cuadros que tampoco no son tan frecuentes, menos allá en nuestra población, pero que generó como mucha angustia en el equipo porque nosotros nos reuníamos todos los días en la visita y era como, ¿qué tendrá? ¿qué podrá hacer? Y habíamos revisado como todo el diagnóstico, leyendo, buscando qué podía hacer, pero hasta que no tuvieron otra manifestación, nunca llegamos a querer. Son los dos casos que me han tocado y eran muy raros, pero nunca se me van a olvidar por lo mismo. Bueno, los casos, bueno, los casos. Muchas gracias, Ana. De nada. ¿Puedo hablar yo? ¿Rodrigo? Sí, obvio, sí. La verdad, yo he trabajado en un hospital como médico y la experiencia es más bien que tengo de atención abierta y particular. Pero me tocó un caso de una familia conocida que llevaba a todos sus grupos familiares partí con la hermana que, la hermana hacía de mamá, hermana cuarenta y tantos años, y ella cuida de sus hermanas chicas, ella es la encargada, pero la mamá de la madre sustituta es bastante mayor y las hermanas tienen, si mal no recuerdo, 16, 17 respectivamente y una de ellas siempre tenía eventos raros, muy raros. De hecho, una vez estuvo convulsionando, según lo que ella me relataba, convulsionando, la encontraron hablando incoherencias en lengua, me dijo alguna vez. Meses después la llevó porque había tenido una pirone fritis que al final no era una pirone fritis. Después la veía esporádicamente por problemas de peso, por otras cosas, hasta que un día antes de entrar a la beca, me parece, la llevan porque había presentado fiebre varias veces durante la noche. lo mismo, me pasó lo mismo, examen físico, nada objetivable, nada, 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 nada. Empecé a pedir hemogramas, un par de exámenes básicos, la verdad que no encontraba nada. Bueno, y ahí está uno de los dilemas que enfrenta uno, qué hay que hacer con estos pacientes y también explicarle y sentir un poco de vergüenza en el sentido de decir, oiga, sabe que no le encuentro nada evidente y pedir ayuda. O sea, la verdad, yo ahí le envié medicina interna y medicina interna por lo que supe le envió una urología. Al final tenía un foco epileptogénico, pero de la fiebre nunca más se supo, o sea, no tuvo más fiebre en realidad. Pero tenía un foco, estaba en tratamiento con neurología por, perdón, por una epilepsia, no sé qué, qué tipo de epilepsia, estoy aquí con ellos porque no me he comunicado últimamente con ellos. Pero esa fue la experiencia que tuve buscando síndrome de febril sin foco, fiebre de origen desconocido, buscando hasta las clases, etcétera, etcétera, porque la atención cerrada, perdón, abierta, particular, es difícil hablar con los colegios, se puede juntar ocasionalmente, hay reuniones clínicas, sí, pero ahí la forma es derivar, esa es la experiencia que tengo yo por lo menos en manejo de este tipo de caso. Muchas gracias, Rodrigo, súper buen caso también, y rescatar estas cosas que vamos a tratar en ambos casos que presentaron, rescatan cosas que vamos a ver en la presentación, que tienen que ver mucho con la incertidumbre o con qué hacer en estos casos y qué nos genera a nosotros como personas y como profesionales. ¿Ya? Entonces vamos a seguir con la presentación. Muchas gracias. Ya. Buenos días primero a todos nuevamente. Yo voy a a continuación a exponer un poco acerca de qué encontramos con David que esto que nosotros en el título pusimos mirada de la medicina familiar. ¿Ya? Siguiente, por favor, David. ¿Ya? Ya. Entonces, para partir, reflexionando un poco, puse esta foto y me gustaría si alguien me puede decir qué es lo que ve en esta foto. Cualquiera. ¿El cartumen? Ya. Un cartumen, dice JP. Recordando probablemente a una prevalencia anterior. ¿Alguna otra cosa? ¿Veo peces? Muchos peces, pero que van en distintas direcciones y no todos son iguales. Cada uno distinto. Ya, sí, perfecto. ¿Alguien más? Necesito más descripciones. Están como perdidos. Bueno, y son distintos peces, son de distintos colores. Ya, están perdidos, son de distintos colores. pareciera que estuvieran como al aire libre con todos los pastos, los verdes. Ya, ya, al aire libre. Eso, flora acuática, así como los verdes. Igual hay varias tintas, es como... ¿Alguien más que quiera decir algo distinto que vea? Es una cámara con flash porque está oscuro el fondo. Ya, buena. Quizás se ven todos como un poco desorientados o perdidos, pero me imagino que pertenecen al mismo cardumen, que es como el mismo grupo. Ya, sí. ¿Alguien más que quiera decir algo? Algunos tienen rayas negras, otros no. Ya, sí. Y alguien, la pía dijo que estaba en el aire, ¿alguien podría decir que están en el agua, por ejemplo? ¿O alguien ve el agua? No, lo supongo porque los peces están en el agua. Ya, o sea, por naturaleza. Ya. Hay unos puntitos blancos que pueden ser burbujas. Ya. O defectos de organismos. Sí. Y ¿por qué creen que no sale el agua de inmediato si uno más o menos asume que los peces están en el agua? ¿Cierto? Y nadie dijo los peces están en el agua. ¿Cierto? Nos sale como de manera espontánea siendo que algo que uno pudiese suponer fácilmente. ¿O no? Ya. Entonces, aquí va un poco la reflexión. Nuestra realidad en el fondo en la que vivimos ¿Cierto? Todos los días pasa lo mismo. A nosotros, por ejemplo, nos pasa con el aire. ¿Cierto? Uno nos está pensando todo el día en el aire, nos ve el aire, ¿Cierto? Pero de manera inconsciente uno sabe que está ahí. Por ejemplo, y no le damos la importancia, por ejemplo, si nos quedamos sin aire, no sé, unos minutos, moriríamos congelados, nos daría frío, ¿Cierto? Ahogados, no podríamos regular la temperatura, nos pasarían muchas cosas si no teníamos el aire. Y aún así nos estamos pensando todo el día en el aire o si yo voy a salir, ¿Cierto? ¿Va a haber aire o no va a haber aire? Probablemente si los peces pensaran, tampoco se preguntarían mucho acerca del agua. Entonces, lo que quiero llevar es que nosotros también, en nuestra, en nuestra, en general, en nuestra realidad, hay muchas cosas que asumimos como verdades o como suposiciones que son verdades y que a veces no necesariamente son verdades. ¿Ya? Siguiente, David, por favor. Entonces, aquí quiero llegar a un concepto, porque puse la foto de los pescaditos y esta metáfora, que es el concepto de los paradigmas, que es como, algo parecido, es una construcción, finalmente, pero desde el punto de vista científico. Los científicos de una época determinada asumen como verdad o como supuestos cosas que no necesariamente son verdad, pero que para la época eran evidentes y toda la ciencia se hace pensando en estos supuestos. Hasta que llega un momento en que aparece un nuevo descubrimiento, alguna cosa y se cae, se derrumba todo ese constructo llamado paradigma que es un inconsciente colectivo, en el fondo. Entonces, la medicina clásica nace bajo el paradigma que les voy a hablar ahora, que entre los años 1800 y 1950 donde nacen las especialidades médicas, que es el paradigma del positivismo, ¿cierto? ¿Qué planteaba el positivismo? Que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico y solo puede surgir del método científico, que es un método inductivo. Es decir, si yo veo, por ejemplo, dos cisnes negros, es difícil decir que todos los cisnes son negros, pero si yo ya veo cien o mil, sin verlos a todos, yo podría asumir que son negros o que son blancos, ¿ya? o eso plantea por lo menos el positivismo y la ciencia con su método científico. Siguiente, David, por favor. Esto, obviamente, es muy útil en las ciencias naturales, ¿cierto? En la física, en la biología, en la química, generalmente en las cosas macros. Por ejemplo, si yo quiero construir, y está bien, súper bien, ¿cierto? Porque sin esto el progreso no podría existir. Por ejemplo, si yo quiero construir un puente antes de haberlo construido, probablemente construí varios antes, se me cayeron y así fui aprendiendo hasta que ya se sabe cómo construir un puente para que no se caiga. ¿En qué consiste el método científico? De manera sencilla, ¿cierto? Existe un observador que a través de sus sentidos observa y plantea preguntas de lo que ve. Genera una hipótesis, ¿cierto? Sin comprobarla y luego hace un experimento con ciertas condiciones ideales para poder demostrar la hipótesis que está demostrando o descartarla. Y esto lo hace a través de la razón, lo hace pensando. Esto lo hace con su cerebro y piensa lo que está mirando y entrega un resultado. Siguiente, por favor, David. Pero, ¿qué pasa con las cosas que en el fondo no se pueden observar o no son físicas sino que son metafísicas desde el punto de vista filosófico, ¿cierto? Como cosas, por ejemplo, como la mente, si lo piensan bien, la mente es un concepto que se ocupa mucho y nadie sabe lo que es la mente y nadie sabe dónde está y nadie la ha visto, ¿cierto? Y aún así, por ejemplo, todos los días estamos hablando de salud mental, ¿cierto? Sin saber lo que es la mente, pero lo utilizamos, no, no, si sometemos la mente al método científico no nos va bien. Lo mismo con el alma, con Dios, ¿cierto? con el amor o el vínculo entre una persona y otra. Siguiente, por favor, David. Otra cosa que es lo que les dije al principio, ¿cierto? ¿Qué pasa si, o sea, es realmente que uno puede generalizar desde algo particular? O sea, si yo tengo mil cisnes blancos, ¿podría asumir que todos van a ser blancos? La ciencia trata un poco de hacer eso, ¿cierto? Y por eso, cuando se eligen las muestras para hacer un estudio, se les da un intervalo de confianza, que, para, un intervalo de confianza para representar la realidad, pero nunca es del 100%, porque si, para poder asumir el 100% tendría que hacer el estudio en toda la población y eso ya no sería ciencia, ¿cierto? Sería contar cosas. Entonces se hace un poco difícil generalizar desde lo particular. Y lo otro, siguiente también, David. ¿Qué pasa cuando, o sea, si todo parte desde un observador, ¿cierto? Yo busco crear conocimiento objetivo, ¿qué tan objetivo es este conocimiento si parte desde un observador? Entonces, todas estas preguntas se han tratado de resolver en el último tiempo, ¿cierto? Y el positivismo en general ya no se asume como algo verdadero o como algo real. El paradigma está un poco alejado, pero desde ahí nacen todas las especialidades médicas, la mayoría. por ejemplo, voy a dar varios ejemplos, no sé, la medicina nuclear, por ejemplo, nace desde el desarrollo de una ciencia y luego aparece la especialidad. Lo mismo, por ejemplo, un arritmiólogo, sin el electrocardiograma no existiría, es un avance tecnológico en el fondo que conlleva a la generación de una especialidad. Siguiente, David. Entonces, esto es como otra metáfora de resumir un poco qué es la ciencia, o la ciencia más clásica. En el fondo es una llave que tiene su propia cerradura, o sea, la ciencia puede contestar solamente las preguntas hechas para la ciencia. No puede ir a esto metafísico a contestar preguntas desde lo metafísico. No puede. Solo puede contestar preguntas que están hechas para la misma ciencia. Entonces, nos abre una puerta dentro de miles de puertas que hay del conocimiento, pero que es una sola puerta de tantas. Siguiente, por favor, David. Entonces, ¿qué pasa? A inicios de 1900, 1906, por ahí, un filósofo que era matemático en realidad, siguiente, por favor, David, plantea lo siguiente, él dice, porque estos cuestionamientos se hacían en la época, el positivismo era algo muy fuerte y producía mucho rechazo, o sea, la mayoría estaba de acuerdo, pero existía gente que le producía rechazo a esto de que todo tenía que pasar por el método científico. Entonces, él decía, si hay un observador, siguiente, David, y un objeto que estaba siendo observado, ¿cierto? Siguiente, David. ¿Qué le ocurre? Que el observador no es un observador neutro, ¿cierto? Tiene su subjetividad, tiene sus miedos, tiene sus vivencias, tiene sus creencias, ¿cierto? Y como vimos recién, cada uno vio una cosa distinta en la foto que les mostré, ¿cierto? Vio peces, vio rayas, vio que estaban en el pasto, en el aire, en el agua, que eran diferentes, etcétera. Cada uno vio cosas distintas. Entonces, siguiente, por favor, David. Entonces, nosotros en general, ¿qué es lo que ocurre? Lo que plantea este filósofo. Plantea que yo no puedo separar el objeto del sujeto, nunca, es imposible, yo no puedo, cada vez que miro algo, siempre lo estoy viendo a través de mí, ¿cierto? Entonces, siguiente, David. Él lo que buscaba era tratar de, él era matemático, le gustaba la ciencia, él quería superar un poco este problema que se generaba con la subjetividad y él decía que la subjetividad la podríamos poner entre paréntesis. Entonces, cada vez que yo vengo y veo un objeto, me genera sensaciones, ¿cierto? Pero yo le puedo dar una segunda vuelta, él dice poner mi subjetividad entre paréntesis y puedo acercarme un poquito más a este objeto real, pero nunca puedo llegar a mirar este objeto real. Entonces, él plantea que la ciencia, o como deberíamos ver las cosas, es que no hacemos ciencia del objeto, no hacemos ciencia de la manzana que les puse al principio, sino que lo que estamos haciendo siempre es ciencia del objeto que está arriba en la nubecita, ¿cierto? Que se ve un poco difuminado, nunca podemos hacer ciencia del objeto. ¿Ya? Siguiente, por favor, David. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es la gracia y por qué fue tan revolucionario lo que él planteó? En el fondo se hace cargo de la subjetividad del ser humano al momento de conocer. No puedo conocer de otra manera. Por lo tanto, no puedo separar al objeto del sujeto y desde aquí, desde la fenomenología, esto es lo que él llama fenomenología, el estudio, ¿cierto? De los fenómenos que son la manzanita dentro de la nube, se agarraron la mayoría de las corrientes filosóficas que vienen desde 1900 en adelante. Y obviamente las ciencias sociales y todo lo que viene de ahí para adelante hasta el día de hoy. Siguiente, David. Entonces, como estamos hablando de los paradigmas, ¿cierto? El primer cambio de paradigma fue de lo positivista hacia la fenomenología, ¿cierto? Aparece la fenomenología y produce un quiebre en la ciencia y en la filosofía en general y aparece, por ejemplo, el movimiento humanista en el siglo XX, en todos los años de 1900 en adelante. ¿Qué plantea de manera muy breve el humanismo? Es que el ser humano tiene una naturaleza positiva o al menos neutra. No es una persona, las personas no son malas o el ser humano no es un ser malo en concepto amplio, sino que es todo lo contrario. en general está lleno de cosas positivas. Entonces, ahí aparecen varias características que podrían considerarse positivas. También plantea el humanismo que el ser humano, si se le dan las condiciones ideales, tiene la capacidad de autodeterminarse y esa autodeterminación generalmente va a conllevar a un bienestar. O sea, el paciente es autónomo, o sea, la persona, el ser humano, en general es autónomo y puede autodeterminarse. Siguiente, David. Entonces, dentro del humanismo aparece la psicología humanista. En ese tiempo solo existía el conductismo que a grande rasgo miraba al ser humano como un objeto, ¿cierto? Parecía a un animal, lo miraba como un animal, no como una persona. Somos animales también, pero tenemos ciertas características que nos hacen diferentes, como todos los animales. y estaba el psicoanálisis que si bien se hacía cargo de la subjetividad del otro, en general el psicoanálisis tiende a interpretar, o sea, hay un analista que interpreta lo que le está pasando a la persona. No es la persona la protagonista, sino que el análisis del terapeuta en esa época. Entonces, ¿qué plantea la psicología humanista? Donde su principal representante es Carl Rogers, que yo creo que ya los de primeros parece que ya tuvieron clase y algo estuvieron hablando de Carl Rogers y si hablamos de la empatía hoy en día es gracias a Carl Rogers. Él lo introduce dentro de la psicología y de la clínica en general. ¿Qué planteaba él? Entonces, como les dije al principio, igual que el humanismo, mirar al paciente no como un objeto, ¿cierto? Sino como una persona en su sentido global y es el poco de atención. Ya no es el terapeuta. Lo importante aquí es el sujeto que yo tengo al frente. También le da mucha importancia al vínculo. Esas manitos que se ven ahí azules, ¿cierto? Él plantea que la sanación de un paciente, el aerosicólogo, parte con el vínculo. Ya, todo se construye a partir de la relación del terapeuta con el paciente o la persona. Siguiente, y ahí está el concepto que les dije de empatía. Ya, toda la comunicación dentro de la terapia, por así decirlo, o de la atención clínica, él plantea que debe ser a través de la comunicación con empatía. Siguiente, David. Y otro concepto que lo lleva, quizás, podría decirse un poco al extremo, en el fondo, de decir que es la aceptación incondicional del paciente. Ya, yo no estoy para juzgar, sino que todo lo contrario. Y al yo aceptar al paciente tal como es, lleva a que el paciente confíe en uno, fortalece la relación y el paciente pueda abrirse y contar realmente lo que le está pasando. Siguiente, por favor, David. Entonces, ya tenemos varios paradigmas, ¿cierto? O sea, cosas diferentes al positivismo. La fenomenología, el humanismo y la psicología humanista, ¿ya? Que son lugares para ir a buscar conocimiento distinto a la ciencia clásica. Entonces, luego aparece también en el siglo XX, la teoría general del sistema, ¿ya? A modo, también yo sé que tuvieron clases, de hecho tuvieron la prueba ayer, los de primero, a grandes rasgos, plantea que los fenómenos, ¿cierto? no ocurren de manera independiente. Todos los fenómenos pertenecen a un, están ocurriendo dentro de un sistema y ese mismo sistema es parte de otro sistema más grande y así, ¿cierto? ¿Cuál es la gracia de la teoría general del sistema? Que le agrega la visión de complejidad de los fenómenos, ¿cierto? Ya no puedo fragmentar todo e ir explicando parte por parte porque las cosas en la naturaleza no se comportan así, están interactuando y eso lo hace ser mucho más complejo. Le da la importancia a la interacción, ¿cierto? Ya independiente lo que nosotros podemos llamar vínculo, ¿cierto? Podría ser un tipo de interacción entre dos personas. Da el concepto de integralidad, de mirar el todo, ¿cierto? Mirar la persona de manera global. En esta época y cuando estaba el boom de la teoría general del sistema aparece el modelo biopsicosocial que lo plantea un psiquiatra en respuesta a que se pensaba en algún momento que los neurólogos iban a terminar tratando las enfermedades que en ese tiempo se llamaban enfermedades mentales, ¿cierto? Que en algún momento se iba a saber en qué parte del cerebro estaba la enfermedad y se iba a poder tratar a través de fármacos o a través de la neurología. Y hasta el día de hoy eso no ocurre, la psiquiatría no ha desaparecido, ¿cierto? Y que hace Engel al plantear el modelo biopsicosocial le agrega lo psicosocial en el fondo. Y que no es nada más lo psicoso, esto no es nada más que la subjetividad del paciente, la dolencia o la vivencia de la enfermedad cuando la está teniendo, ¿cierto? Que es lo que hablábamos que nos podemos separar del objeto del sujeto, ¿cierto? Y también agrega esta mirada poblacional, creo yo, que es de los determinantes sociales de la salud. En el fondo, cuando nosotros miramos una población, vemos que la frecuencia de las enfermedades no ocurre de manera aleatoria, sino que hay algunos determinantes y que muchos de ellos son sociales, el trabajo, la educación, o cosas tan alejadas como el modelo económico, ¿cierto? etcétera. Siguiente, David, por favor. Entonces, como modo de ejemplo, la mirada de lo sistémico, ¿cierto? Aquí tenemos, no sé si alguien quiere opinar de qué ve ahí en la primera imagen que esté mostrando. ¿Alguien? ¿Se le ocurre algo? Huesos propios de la nariz. Huesos propios de la nariz. Y tribofobia. Ya. ¿Está bien? Un panal de abeja. Un panal de abeja. Ya. Cosas totalmente distintas, ¿cierto? Estamos comprobando que vemos cosas muy distintas. ¿Alguien más que quiera opinar? Un corazón. ¿Qué es lo que ve? ¿Un corazón? Es como una mirada con microscopio, ¿no? Ya. ¿Sí? Puede ser todo lo que ustedes dijeron, ¿cierto? Ya. Siguiente, David. Claro, es una mirada con microscopio del maíz, ¿cierto? Y el maíz, pues, en Latinoamérica es considerado más que casi un alimento sagrado, ¿cierto? Y es muy distinto a lo que uno ve cuando ve al microscopio. El maíz es lo que vemos, podemos verlo de otra manera, ¿cierto? La siguiente, por favor, David. Ya. Al lado tenemos células tumorales de pulmón, ¿ya? Siguiente, por favor, David. Y al lado tenemos a Walt Disney, que él, una persona que tuvo cáncer de pulmón, ¿cierto? Y todos conocemos a Walt Disney y todo lo que hizo. Y él falleció por cáncer de pulmón. Entonces, es muy distinta la mirada microscópica, ¿cierto? A la mirada cuando yo trato de mirar el todo. Siguiente, por favor, David. Otro dos, les voy a mencionar dos paradigmas más nomás y después lo voy a llevar, lo voy a aterrizar a la medicina familiar, cómo se aterriza esto en la medicina familiar. Siguiente, por favor. Ya. Si alguien me puede decir que ve en esta imagen. Un conejo. Es un pájaro. Ya, un pájaro. Alguien dijo un conejo, ¿cierto? Las dos cosas. Alguien dijo las dos cosas, ¿cierto? Ay, yo había visto la cabeza del conejo cuando dijeron un pájaro y la cabeza del pájaro. Ya, súper bien. Está súper bien porque me sirve para después dar el ejemplo. Ya. Siguiente, David. Ya. Se supone, esto yo se lo voy a contar, se supone que donde está la letra A tiene el mismo color, el mismo color de la letra B. ¿Cierto? Pero el contexto de la imagen hace que percibamos, por lo menos yo, lo que percibo yo, es que la A, ¿cierto? Es más oscuro que el cuadrado que está en B. ¿Cierto? A mí por lo menos me pasa eso. Siguiente, David. A esta sí la quiero preguntar. Cuando ven la imagen del metro, ¿cierto? ¿Cómo ven el metro? ¿Lo ven entrando o lo ven saliendo? Yo pensé entrando. Saliendo. 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 Si no, la persona estaría más cerca de la puerta. Ya, ya, es una, ¿sí? Y una foto igual, pero no se puede decir si está entrando o saliendo. Ya, ya. Y si yo, si ustedes se esfuerzan, si por ejemplo yo les digo traten de mirar que está entrando, por ejemplo, ¿pueden llegar a visualizar eso? Sí. Podría ser, ¿cierto? Podría ser. Y si les pido que viene, o sea, lo contrario, también uno tiende a como a mirar o a detectar claves del ambiente que hace que yo pueda asumir, ¿cierto? Lo que les estoy pidiendo que hagan, ¿cierto? Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El constructivismo tiene que ver en una estudia, ¿cierto? La manera en cómo podemos conocer o cómo conocemos. Entonces, ¿qué es lo que plantea? Dice, la realidad la construye activamente el observador a través de su actividad cognitiva, ¿ya? Y tiene un comportamiento adaptativo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, lo que le pasó a la Mabel, que en el fondo ella estaba viendo un conejo, pero cuando el ambiente cambió, ¿cierto? Y alguien le dijo que había un pájaro, el cerebro se va por el lado que más adaptativo posible. Entonces, ella estaba viendo el conejo y ahora es posible ver el pájaro. Y eso no es tan consciente. Entonces, el cerebro construye varias realidades al mismo tiempo y se va por la que más le conviene, por así decirlo. ¿Ya? O sea, ya no solamente es que el cerebro construye una sola realidad, sino que construye varias y de manera consciente o inconsciente uno puede, en el fondo, escoger una de las realidades. O sea, yo puedo mirar el conejo y también puedo mirar el pájaro, lo mismo con el metro. Y a mí me presionan, yo puedo decir que está entrando o que está saliendo. ¿Ya? Y eso es súper interesante. Y lo otro, Maturana, cierto, que es un ideólogo chileno famoso en el mundo, él es constructivista, o era, no sé qué estará ahora, y plantea el concepto de objetividad entre paréntesis, que es lo que hablábamos al principio, se parece mucho a lo que hablábamos al principio. Él dice que los seres vivos estamos determinados, por así decirlo, por nuestra estructura. O sea, la manera en que nosotros conocemos no puede ser otra que a través de nuestro cerebro. Entonces, estamos limitados a conocer solamente de esa manera. No podemos escapar de la manera en que nuestro cerebro conoce. Por lo tanto, probablemente un conejo, cierto, vea la realidad muy distinta como la de un ser humano, o una mosca, cierto, porque su estructura es diferente. Y, para más, como más, no sé, decepción, por así decirlo, de este alejamiento realmente de la realidad, es que para nosotros comunicar lo que estamos viendo, utilizamos nuestro propio lenguaje. Entonces, hay una doble limitación, hay un filtro, por así decirlo, de la realidad cuando entra a nosotros y cuando queremos que salga. Cuando nosotros queremos contar la realidad, escribirla en un papel, etcétera, lamentablemente estamos limitados por nuestro propio lenguaje. ¿Ya? Siguiente, David. Y, ya llegando, vamos avanzando en el tiempo, aparece el, el, la, una corriente filosófica, cierto, que también trata de, de explicar cómo es que conocemos la realidad y qué es lo que plantea el construccionismo social, que existirían constructos sociales, cierto, que son conceptos, o prácticas que pueden parecer algo natural, cierto, como esto de los peces en el agua, cierto, el agua para los peces o el, o el, o el aire para nosotros, cierto, y obvio que, quienes lo aceptan, pero, o sea, que es obvio, pero quienes lo aceptan, pero en realidad es una invención o artefacto cultural, ¿ya? Siguiente, David. Entonces, ahí, claro, como les mencionaba, la metáfora que dice al principio de los peces en el agua, cierto, probablemente si los peces pensaran no serían capaces de cuestionarse mucho el tema del agua. Siguiente, David, por favor. Dentro de los constructos sociales, cierto, está el lenguaje, o sea, si vemos cada país tiene su propio lenguaje por su propia historia y tiene formas de comunicarse distintas, vemos que hay idiomas que tienen palabras que otros idiomas no tienen traducción, ¿cierto? Lo mismo, si pensamos, ya no tanto, ¿cierto? Pero cuando a un niño alguien le decía niñita, ¿cierto? Era una ofensa, esa palabra niñita tiene una construcción social pero enorme, representa a una sociedad completa. Siguiente, David. Y lo más claro y evidente, siento, es el tema del género. Nosotros siempre, yo creo que casi en toda la historia de la humanidad, asumíamos como verdad que el género era binario, ¿cierto? O el sexo es binario y la orientación sexual también, ¿cierto? Y vemos que hoy en día existen, hay teorías, ¿cierto? Que plantean que el sexo no sería binario, ¿cierto? Sino que es un espectro de, y no necesariamente determinado desde el hombre y la mujer, ¿cierto? No es que vaya del hombre a la mujer, sino que es mucho más complejo que eso. Pero toda la vida el ser humano ha creído eso, que no necesariamente es verdad pero lo asume como una verdad y transitamos la vida sin cuestionarnos esas cosas. Siguiente, y lo otro es el concepto de la nosología, ¿cierto? Que es la creación de las enfermedades, como las sociedades, sobre todo las médicas o científicas, a lo largo de la época han ido construyendo enfermedades, las enfermedades finalmente se construyen y se van actualizando y algunas se van eliminando o se van ygregando en más de una enfermedad, etcétera, a medida que van avanzando los tiempos. Entonces, hasta las propias enfermedades podrían ser consideradas construcciones sociales que no necesariamente son la verdad o la realidad. A mí no me parece, pero vendría otro, David, siguiente, y que yo por lo menos la veo por el tema del, pero aparece ahí la ética, ¿cierto? Si bien la ética no busca conocer la realidad, sino que lo que busca es tratar de establecer más o menos cómo se puede actuar de manera correcta en la vida, ¿cierto? Y hay varias, de ahí nos podemos sacar varias conclusiones, pero creo que el mínimo de siempre deben ser los derechos humanos, de ahí en adelante, ¿cierto? Puede estar la ética de los principios, la ética de los cuidados, etcétera, pero creo que los derechos humanos también aparecen en el siglo, o se fundamentan bien en el siglo XX, igual que todo lo que les estaba comentando. Siguiente. Entonces, esta frase la encontramos en un artículo que la encontré súper, me gustó mucho, porque dice, la medicina familiar es la única especialidad médica que no ha surgido del progreso de las ciencias médicas y las tecnológicas, sino por la presión de atender imperiosas necesidades sociales, tanto de las comunidades como del Estado, ¿ya? O sea, podría ser dentro de las pocas especialidades que no nace de desarrollo de la ciencia, ¿cierto? Ni de las tecnologías, sino que probablemente nace más, viene de otra parte, ¿cierto? Siguiente. Entonces, para ir aterrizando todo lo que hemos comentado ya la medicina familiar. En la misma época que acontece todo esto, aparece Ian McWinney, que es la persona que aparece en la foto, nace en 1926, que se considera uno de los grandes referentes de la medicina familiar, o le llama el padre de la medicina familiar, ¿cierto? Y él lo que hizo, bueno, hizo muchas cosas, pero él abogó mucho por la medicina familiar, y él desde dentro de Canadá introdujo la medicina familiar en las universidades, por ejemplo, y teorizó sobre la medicina familiar. Siguiente. Entonces, él estaba viviendo todo esto, todo lo que yo le he comentado, aparecía en estas cosas, estos nuevos conceptos, estos nuevos paradigmas, y él plantea que el primer principio de la medicina familiar dice, el médico de familia está comprometido más con la persona que con un cuerpo particular de conocimiento, o sea, o grupo de enfermedades o técnicas especiales. O sea, para él lo importante, independiente de donde yo me agarre, de donde yo sea mi base teórica, lo importante siempre es la persona, independiente si yo quiero ser positivista, si quiero ser constructivista, si me gusta la teoría general del sistema, etcétera, siempre y cuando esto sea beneficioso para la persona, él plantea que no hay ningún problema. Siguiente, David, por favor. Entonces, claro, con esto lo que está diciendo es votar los paradigmas tradicionales, votar los paradigmas en general, y no quedarme encerrado en esta jaula, en una sola jaula de conocimiento. Siguiente, David. Y el octavo principio que lo quise poner también porque dice, el médico de familia concede más importancia a los aspectos subjetivos de la medicina. ¿Ya? Es lo que venimos hablando todo el rato, ¿cierto? Esto de la subjetividad. Siguiente. Y él construye o teoriza acerca del método clínico centrado en la persona que lo basa en el método clínico de Carl Rogers, ¿cierto? El método centrado en el cliente, también le llaman en la persona, o la terapia centrada en la persona. Y él se agarra de ahí, de la psicología humanista para crear este método de atención. Siguiente, David. Entonces aparece esto de manera rápida, no lo voy a explicar, sino que quiero mostrarles que en el fondo resumen un poco de todas estas teorías que hemos venido hablando, ¿cierto? De estos paradigmas nuevos. Faltea lo de la enfermedad, ¿cierto? Que probablemente tenga que ver con el objetivo, que nunca es objetivo, ¿cierto? Con la subjetividad del paciente que tiene que ver con la dolencia y la salud, ¿cierto? El concepto de dolencia y de salud son totalmente subjetivos, le pertenecen al sujeto con el que estoy interactuando. Y, llevando la teoría general del sistema, ¿cierto? Toma de todo esto, lo integra y vamos al punto dos, ¿cierto? Tratando de entender a la persona como un todo. Y con su contexto próximo, ¿cierto? Que podría ser la familia y un contexto más remoto, ¿ya? Que podría ser la comunidad, la población, etcétera, ¿cierto? Y trata de ver la persona como un todo. Aquí estaría como todo lo sistémico, por así decirlo. Después dice, elaborando un proyecto en común, ¿cierto? O sea, yo debo considerar al otro al momento de hacer el plan. Lo importante aquí es el otro, no soy yo. Y tengo que preocuparme de las preferencias del paciente, de sus creencias, de su cosmovisión, etcétera, para yo tomar una decisión en conjunto. Y todo esto siempre tiene que estar la base de todo esto, tiene que ser el vínculo que yo genero con el paciente, que es lo que planteaba Carl Rogers, ¿cierto? Entonces, vemos como todos estos paradigmas van cayendo un poco en esto que es el método clínico centrado en la persona. Que Macquee propone como el método que el médico de familia, el método que el médico de familia debería utilizar, ¿cierto? Siguiente. Entonces, ahora nos vamos a la medicina familiar en el mundo y vemos cómo estos paradigmas van cayendo, ¿cierto? Abajo, si no me equivoco, en las raíces aparece el contexto, ¿cierto? Le da, o sea, una de las cosas que nutre este árbol de la medicina familiar es el contexto, la ciencia, obviamente, no podemos alejarnos de la ciencia, es un pilar fundamental, y la actitud del médico de familia. Entonces aparecen cosas o características o competencias definidas por Wonka, ¿cierto? Como el enfoque global, ¿cierto? Vemos la sistémica aquí metida en esta hojita, la atención centrada en la persona, humanismo, ¿cierto? Etcétera. Enfoque integral, etcétera. Entonces vemos varias características que plantea Wonka y que tienen que ver más con los paradigmas que mencioné al final, más que con el primer paradigma, ¿cierto? Siguiente, David. Y aterrizándolo a Chile ya, más que de la medicina familiar, sino que el modelo de atención y principalmente orientado al modelo de atención primaria, ¿cierto? Como nivel, como estrategia, pero también como nivel. Y tiene conceptos muy similares, ¿cierto? La continuidad aparece aquí, la integralidad, lo centrado en el usuario, y otras cosas más, ¿cierto? Entonces vemos cómo los paradigmas, sí hay un cambio de paradigmas, ¿cierto? Donde pasamos desde el hospital, desde la especialidad, ¿cierto? A tratar de llevar la salud a otra parte, ¿cierto? Salir un poco de la ciencia tradicional. Siguiente, David. Entonces, ya para ir finalizando este primer análisis, ¿cierto? Y esta mirada de la medicina familiar que queríamos mostrarle, resumimos acá un poco qué tengo en el maletín del médico de familia. Dale nomás, David. Entonces tenemos a la persona, ¿cierto? Que es lo más importante, no el terapeuta ni el sistema de salud, sino que la persona tiene que ser lo más importante. Siguiente, David. Tenemos mi subjetividad, la del médico, pero también tenemos la subjetividad del paciente, ¿cierto? Y es importante, como planteaba al principio Husser, ¿cierto? Con la fenomenología, a veces tenemos que poner esta subjetividad entre paréntesis para no caer en la interpretación del otro y no poner lo mío en el paciente. Entonces tenemos que ser cautelosos con nuestra propia subjetividad y la del paciente. Luego tenemos el vínculo, ¿cierto? Como algo sumamente relevante que nos va a llevar a construir todo con el paciente. O sea, si yo no tengo vínculo con el paciente, probablemente no tengo paciente. ¿Ya? Siguiente, David. Como otra herramienta, mirada, puede ser mirada como herramienta, hasta la familia, ¿cierto? De la persona que yo voy a atender y la comunidad, que puede ser vista como dije en principio, como una herramienta para, en favor del paciente o también como una unidad individual a analizar. Siguiente, y esta llamada del doctor McQueen, ¿cierto? A romper con los paradigmas tradicionales. El paciente, por ejemplo, quiere visitar a la machi porque él cree en la machi y cree que le puede hacer bien. No tengo, o sea, es obvio que tiene que ir a la machi, ¿cierto? Siguiente, David. También tenemos todo lo objetivo, todo lo que la ciencia nos entrega para poder objetivar cosas y tomar decisiones que obviamente, como les digo, no significa dejar de lado a la ciencia y adquirir estos nuevos como paradigmas, sino sigue siendo parte de la medicina familiar estos conceptos objetivos. Siguiente, tenemos siempre nuestro equipo de salud en los cuales nos podemos apoyar, el equipo personal que es muy variado, ¿cierto? y siempre podemos darle otro enfoque con otro profesional. Y tenemos siempre el sistema de salud que yo creo, desde mi punto de vista, es que el médico de familia es un nicho principal, la atención primaria, ¿cierto? Esta estrategia. también me puedo agarrar de todo el sistema de salud para poder ayudarme y ayudar a la persona a la cual voy a atender. Siguiente, entonces esto es solamente una pregunta para llevársela para la casa, ¿cierto? Pensando en que cómo hubiese, me pregunto yo cómo hubiese enfrentado la pandemia un médico de familia o si hubiesen habido más médicos de familia opinando en esa mesa en la mesa, ¿cierto? Que apoya las decisiones de nuestra autoridad, ¿cierto? Siguiente, David. Ya. Entonces, bueno, encontramos súper importante poder tener esa primera mirada de la medicina familiar para explicar un poco lo que nosotros comprendíamos por eso y poner todo el tema que vamos a tratar a continuación en ese contexto, ¿ya? Porque si solamente nos basamos en lo biomédico, ahí nos va a estar faltando algo sumamente importante. Entonces, como yo les mencionamos anteriormente, esta presentación la vamos a centrar, va a girar en torno a un caso clínico, ¿ya? Como ustedes pueden ver en las fotos que sale, una paciente cualquiera en estos días de pandemia, todos con las protecciones personales, toda la mascarilla, y lo que eso implica, disculpen, problemas técnicos como que... Entonces, todo eso va a ser el centro de nuestra presentación y para ello vamos a necesitar el apoyo de al menos tres personas de ustedes. Necesitamos una mujer y dos varones que nos ayuden a leer unas cositas que tenemos aquí preparadas. No sé si hay algún voluntario que quiera actuar. Pia va a ser la paciente y necesito dos, un hombre y una mujer o dos hombres. Dale, Jenny. La Jenny quería participar. Ya. Dale, Pia, nomás. No, pero puede ser otra mujer. Sí. Puede ser otra mujer. Sí. Entonces, Pia va a ser la paciente y Jenny va a ser la funcionaria que está en la puerta de ese fan. ¿Ya? Y luego necesitamos otra persona, un hombre que va a ser un médico. Va a actuar como médico. ¿Algún voluntario? No puedo. Ya. Perfecto. Entonces, recuerden sus roles. Aquí va a empezar a salir el diálogo y que nos ayuden, por favor, leyendo estas cositas que van a ir saliendo. ¿Ya? Entonces, empezamos y esperemos que esto resulte como lo teníamos pensado. Entonces, Pia puede estar tenida. Tú eres la persona. ¿Esa es persona? Sí. Uf, que hace frío. Parece que va a llover. Hola. Hola, cuénteme. ¿En qué la puedo ayudar? Vengo para ver si alguien me puede revisar. Llevo dos días un poco de caída y sin ganas de comer. Me siento como rara. Dígame, ¿ha tenido alguna de estas molestias? Fiebre, tos, dificultad para respirar, dolores musculares, dolor de cabeza, pérdida del gusto del olfato? Sí, a veces me duele la cabeza, pero nada más. Ok, la agendaremos una hora en el sector no respiratorio, pero primero tengo que tomarle la temperatura. Venga para acá. que no tenga fiebre, que no tenga fiebre. Pipi, ahí sonó el tremendo. A ver, venga, de nuevo para acá, que me salió alta. ¿Tengo fiebre? Parece. Me marcó de nuevo alta. Chuta, ¿tengo COVID? ¿Qué voy a hacer? Mis niños, mi mamita, ¿qué me va a decir Juan y mis hermanos? ¿Qué voy a hacer? Ya, mire, le agendaremos una hora en la parte de respiratorio al tiro. Espera un momento afuera. Por mientras, ¿puede darme su ruido? Sí, sí, claro. 15, 7, 8, 4, 9, 5, 6, 1. La paciente sale por, sale a la vuelta por ese estanco como se está haciendo siempre y espera en la entrada del sector respiratorio. En el sector de donde está ella, ya, se encontraba trabajando Francisco, un becado de medicina familiar. Mientras estaba revisando su computador porque no le funcionaba a Ryan, cosa que nunca pasa, ve que aparece en la lista de pacientes, una paciente nueva para el mundo. El motivo de consulta, fiebre, y dijo, pensó, obvio que es COVID, si no te he visto hoy día. Era el octavo de la mañana, el noveno, décimo. Se fijó y su nombre, el nombre de la paciente, era Catalina González Inostrosa, de 34 años. Antes de llamarla, revisó la ficha rápidamente y se da cuenta que solo aparecen consultas previas con Matrona, todas del año pasado, relacionadas a un estudio de aumento de volumen en su mano izquierda que terminó con una mamografía con D-RATS 0. Por ello, se le recomendó complementar el estudio con una ecografía mamaria. Sin embargo, el resultado no aparecía en la ficha. Entonces, a Francisco le quedó la duda si es que se lo había hecho o no. Es por eso, luego de ver eso en su procesamiento, le pide, pide por favor que hagan pasar a la paciente al box. Y a veces el test, ¿no? Catalina González, yo voy, por fin me llamaron, pucha que hace frío. Y ahora JP. Hola Catalina, muy buenos días, mi nombre es Francisco Flores, soy médico, voy a atender Terla el día de hoy, por favor, toma asiento. Hola doctor, buenos días. Cuénteme, ¿en qué la puedo ayudar? Mire doctor, lo que pasa es que llevo ya como dos días sintiéndome rara, como de caída, sin hambre. Y más encima, ahora afuera, me dijeron que tenía fiebre y me mandaron a esta parte porque parece que puede tener COVID. Entiendo. ¿Tiene alguna otra molestia además de lo que me dijo? No doctor, solo eso. Cuénteme, ¿a qué se refiere con estar de caída? No sé, como con ganas de quedarme acostada, sin ganas de hacer las cosas, como con el cuerpo cortado. Entiendo. ¿Y lo del hambre? Mire, por ejemplo, estos dos días yo lo he almorzado y no he comido nada más, no me da hambre. Y aparte de eso, ¿ha tenido alguna molestia respiratoria como por ejemplo tos conos, inflemas, dificultad para respirar, o que sienta que le falta el aire o que se le corta la respiración cuando hace alguna actividad? Moquitos, alguna secreción en los ojos. Problemas para respirar nada doctor, tos tampoco ni nada en los ojos. Lo que sí es que a veces me corren mocos pero como por el frío. Me sonaría un par de veces al día y son transparentes. ¿Y que haya perdido el olfato o el gusto? No doctor, que yo me haya dado cuenta, ¿no? ¿Dolor de guatita, de herrea o vómitos? Hay tantas cosas que me preguntan. No, no doctor, tampoco. ¿Y dolor de cabeza? Lo que pasa es que sufro de dolores de cabeza doctor, pero es siempre igual. Hasta el momento no he sentido nada raro. ¿Y cuándo fue la última vez que le dolió la cabeza? Ayer doctor, pero poco. ¿Alguna otra molestia o algo más que me quiera comentar, Catalina? No doctor, solo eso. ¿Tiene usted alguna enfermedad conocida? No doctor, ninguna. ¿Alguna operación? Tampoco. ¿Toma algún medicamento todos los días? Solo las pastillas anticonceptivas y paracetamol a veces cuando duele la cabeza, pero nada más. ¿Tiene alguna alergia a algún medicamento? Que yo sepa, no doctor. ¿En su familia alguna enfermedad? A ver, bueno, mis papás tienen hipertensión y mi abuelita materna falleció de cáncer de mama. Ahora le haré algunas preguntas más generales y luego la examinaré. ¿A qué se dedica usted? Trabajo en la feria doctor, vendiendo ropa americana, pero ahora con todo esto del COVID hace rato que no puedo ir a trabajar, así que ahora estoy como dueña de casa nomás. Entiendo. Un gran trabajo ser dueña de casa, me imagino que tiene mucha responsabilidad y preocupaciones en la casa. ¿Con quién vive usted? Sí, hay harto que hacer, pero igual me ayudan mi mamá y mis hijas siempre. Vivo con mi mamá y mis dos hijas. ¿Y en la casa alguien enfermo con alguna molestia? No doctor, no doctor, nadie, por suerte. Nos hemos estado cuidando harto porque mi mamá es hipertensa y tiene casi 70 años, así que nos lavamos las manos a cada rato, limpio con cloro a cada rato. Entonces, luego de esa atención, muchas gracias a todos los que están participando, se realizó el examen físico correspondiente con todas las medidas de precaución en el contexto en que estamos, los signos vitales, lo único destacable era una temperatura axilar de 38.3, la paciente se veía bien, bien hidratada, sin alteraciones significativas, examen físico bastante anodino, ¿ya? Entonces, solamente destacaba la fiebre, ¿ya? Y es por eso que acá podemos establecer un resumen, esto es para fin pedagógico, tenemos una paciente entonces femenina que es Catalina, 34 años, con dos días de caimiento y baja del apetito, con dolor de cabeza, con rinorrea, con fiebre sí cuantificada por temperatura axilar y que usa anticonceptivos, tiene una mamografía previa que no es concluyente, tiene antecedentes familiares de hipertensión, de una abuela fallecida por cáncer de mama, podemos entender en el proceso que puede hacer también el becado que Francisco que ella expresa miedo y tiene un poco de culpa si es que llega a tener COVID por el riesgo de contagiar a su madre, sus hijas que viven con ella y también a qué pensarán tanto el papá de sus hijas que viven separados de ellos y sus hermanos de ella que le van a echar la culpa, la van a culpar de toda esta situación que no se cuidó, entonces ella, el concepto de salud que podemos entender que también se realizó en esta atención es que para ella estar con buena salud es poder trabajar, hacer las cosas en su casa. Ella es separada, vive con hijas y su madre como vivimos trabajar con Friante y actualmente como muchas personas está sin poder trabajar por toda esta pandemia. Entonces, lo que se hizo acá en la elaboración de un plan, esto está resumido ya como les mencionaba anteriormente, sacó todo esto para poder en honor al tiempo mostrarlo acá. Francisco, preocupado por esta situación, ya por los miedos de los sentimientos de culpa de Catalina, brevemente la hace notar que estamos viviendo en una pandemia, que estamos todos aprendiendo de esta situación, la invita a no sentirse culpable, a que el único culpable en esta situación sería este virus y que ella ha seguido muy bien todas las recomendaciones que se han entregado y aprovechó también de felicitarla por ello. En conjunto, luego de conversar con ella en esta atención que vamos a suponer que fue de una hora y las condiciones ideales, elaboran un plan en común, que es el objetivo que tenemos que lograr. Entonces, podemos ver por una parte, tenemos una sospecha de COVID, podemos considerarlo, no podemos descartarlo por la situación epidemiológica, entonces, vamos a educar sobre eso, vamos a recibir sus dudas, va a tener que hacerse el examen correspondiente, vamos a tener que buscar las medidas para la cuarentena y cómo se va a hacer el seguimiento en el CEFAN por vía telefónica. Por el momento, vamos a recurrir al siempre útil para ese tomar para manejar el tema de la fiebre y los síntomas, vamos a explicar cuándo consultar, nuevamente el servicio de urgencia, todo el tema que implica la notificación en EpiVigila y vamos a entregar también el número de contacto por la parte también social, por la entrega de los beneficios de la caja de ayuda, dependiendo del contexto en el que se encuentra la paciente. Respecto a otro tema que salió que lo mencionamos, el aumento de volumen mamario en estudio, vamos también a dar un pequeño mensaje sobre la importancia de complementar ese estudio y le entregamos una orden para una ecografía mamaria a realizar en diferido. Entonces, si nos ponemos a ver, partiendo ya con el tema más en cuestión que vamos a tratar, muchas veces nos preguntamos qué es la fiebre, ¿ya? La fiebre es un concepto que viene desde incluso antes que Grecia, desde incluso antes se hablaba o se tenía un concepto denominado como fiebre o que era algo anormal, partiendo desde simplemente tocar a la persona en la fiebre que haciera como se hacía antes y decir que está anormal, está poseído, está una diosa que se llamaba Febris, le entregó este estado de fiebre, pasando luego por la concepción de los humores alterados hasta ya llegar a la invención de los medios que nos permiten a nosotros saber que una temperatura es normal o no. Entonces, vamos a dejar inicialmente ya un corto videito que dura aproximadamente tres minutos para empezar esta parte un poquito de forma más amena y hacerlo un poco más didáctico, ¿ya? El video está en inglés pero en un inglés bastante entendible y está subtitulado también con subtítulos en inglés. Cualquier duda que tengan nos avisan, ¿ya? Voy a poner acá entonces el dedito esperemos que todo salga bien. Approach to Fever Intro Fever, also called pyrexia, is one of the most common presenting complaints in medical practice. It is defined as a body temperature that is above the normal range for that individual without any physiological cause to it. In other words, temperature raised due to exercise or menstrual cycle doesn't count as fever. This is usually above 38 degrees Celsius recorded by thermometer. In this case, oral and rectal temperature readings are more accurate than auxiliary temp. The most important thing to keep in mind is that fever in it of itself is not a disease but rather a symptom that indicates an underlying disease process. mechanism of fever Body temperature is usually set to its normal range by the hypothalamus which acts as sort of a thermostat. When the body suffers from certain pathological processes namely inflammation, certain chemicals are released by the body collectively called pyrogens in other words of which is interleukin 2. Pyrogens set the thermoregulatory point of the hypothalamus to a higher temperature thus resulting in fever. The causes of fever can be divided into the broad categories of 1. Infections which is the most common cause of pyrexia. It can include bacterial, viral, fungal or parasitic infections. 2. Clots 3. Cancers 4. Autoimmune diseases and 5. Miscellaneous which can include things like heat stroke, medications, brain lesions and thyroid storm to name a few. Diagnosing the cause of fever We have mentioned 5 categories of diseases that usually result in fever and each category consists of a multitude of possible diseases. In order to narrow down our diagnosis we need to do a thorough history and examination and request appropriate lab investigations where relevant. Fever is usually accompanied by other symptoms as well which may guide the diagnosis of underlying disease. Important questions to ask in history. These can be broadly divided into two categories. 1. General fever related 2. Review of systems Fever specific questions include the duration of fever the timing of the fever what time of day is it more prominent the character is it remitting or relapsing is it accompanied by chills or rigors is there night sweating is there weight loss is there pain anywhere Review of symptoms is a systemic approach to identifying accompanying symptoms in other body organs this is especially important in identifying a possible focus of infection ask relevant questions pertaining to each organ system and move from head to toe so for example ask about headache neck stiffness eye pain skin rashes or itching runny nose ear pain or discharge coughing sputum sore throat pain on swallowing is there difficulty breathing or chest pain is there any abdominal pain any change in bowel habits is there any lymph node enlargement any burning sensation while urinating any discharge from genitals any recent injuries any muscle or bone pain any recent surgery your history will be directed further by the patient's responses and will probably start moving towards a probable diagnosis examine the relevant organ system in thorough detail you mainly need to decide which of the five categories does the disease belong to and which organ system is likely affected for example acute fever with complaint of burning sensation during urination points to infection of the urinary tract whereas chronic low-grade fever with anemia and weight loss might be indicating a hematological cancer I hope that you liked the video that was an attempt to start this topic a little bit of a more amena and we're going to go ahead to the definition and what we can understand how is going to inmediatamente that in this presentation we're going to talk to you more than the fever in the adult in some cases we'll talk to you of those populations like adults mayors inmunocomprometidos but we'll talk directly the issue of the fever in pediatry which is a topic that we'll leave for another moment so fever is understood as well as it was in the video as an increase in the temperature corporal above the limits normal due to a an effect primal produced by the hipotermus but there are many interrogations in this definition as we can see in the first part of the presentation with this enfoque of the medicine family that we have to at least question it depends from the patient it depends how to the temperature in which part of the body and what instrument we'll take for that it is not the same temperature with the termômetro of mercury that with the termômetro digital that those that are now that are of contact then where where established this limit of 38 in 1868 the author that I have mentioned Wunderlich realising a study with approximately 25.000 patients which took the temperature axilar and took a average and classificated this average that of 38 degrees the patients were sanos in their concept of normal and over this began to present other manifestations that could consider normal but this temperature normal is the same that temperature in 1800 and now se has seen also that there are studies that depending on how to the temperature for example this study in 1992 with a digital oral calcul that the promedio of the temperature was 36.8 being the limit superior 37.7 versus the measure of 37 and 38 respectively with a term of mercury entonces hay que tener harto ojo en cómo interpretar el valor de la temperatura ya porque va a depender mucho de estos tres factores que pusimos acá de forma principal entonces cuando hablamos de paciente que tenemos que considerar que la temperatura tiene una variación en el ciclo circadiano ya que varía entre aproximadamente medio grados celsius entre las seis de la mañana y las cuatro seis de la tarde la temperatura también se ha visto que es ligeramente mayor en mujeres y pacientes afroamericanos y un caso muy especial a mencionar una subpoblación importante cada vez más en nuestro país y en el mundo es la población de adultos mayores que en ellos se habla de una temperatura menor que indica o se interpreta como fiebre que es 37.8 grados y también lo interesante que lo cual uno define fiebre Prostit este año en un estudio reciente analizó 677.000 mediciones distintas de temperatura en tres cohortes de pacientes que abarcaron un periodo de tiempo súper largo 157 años hizo una revisión sistemática de todo esto y llegó a la conclusión de que la temperatura corporal de las personas promedio en hombres y mujeres sacando la edad la talla y el peso ha disminuido 0.03 grados celsius por década desde 1890 entonces el concepto que nosotros tenemos de fiebre ahora no era el mismo que existía en 1800 y tampoco va a ser el mismo que va a existir en el 2100 si es que llegamos al 2100 ¿Por qué? Se habla de que este factor de la temperatura está influido obviamente por el ambiente por la presencia de enfermedades infecciosas que tenían mayor prevalencia anteriormente pero también por un desarrollo de nosotros como especie en que una teoría que se plantea es que como somos en general más altos y tenemos mejor salud ya la fiebre se manifiesta de forma distinta a que nuestros antepasados ¿Y cómo vamos a tomar la temperatura? ¿En dónde nosotros tomemos la temperatura también es un punto a considerar? Puede ser reforma rectal ural axilar en el oído o este con este telométrico digital que se usa actualmente y que hay que tener mucho mucho cuidado con la interpretación que se le da a eso muchas veces pasa no sé si le ha pasado a ustedes que llegando al Cefama uno le toma la temperatura con eso y marca 34 33 algo y uno dice poxa estoy estoy muerto entonces eso es lo que hay que considerar en este punto y tenerlo bien presente especialmente en el caso de los adultos mayores como dijimos se han establecido límites inferiores distintos para considerar fiebre en ellos dependiendo de dónde se tome la temperatura y por último el instrumento que nosotros vamos a usar va a ser un termómetro de mercurio va a ser un termómetro digital o va a ser estos termómetros digitales que también ni siquiera tienen contacto con el paciente si nos vamos a la semiología de la fiebre que es un tema que antiguamente también se mencionaba más hay distintos tipos de fiebre de acuerdo a su presentación clínica es algo que ya no se aplica tanto pero es también valorable mencionarlo pueden haber aquí ustedes un gráfico en que está la presentación de la fiebre durante los días podemos encontrar una fiebre que es intermitente que actúa como una exacerbación del ritmo circadiano de la fiebre pero siempre por sobre los límites normales si esto es muy marcado con tics febriles se habla de una fiebre séptica y generalmente se debe a patologías bacterianas producidas por medicamentos o incluso patologías neoplásicas cuando hay una fiebre que se llama continua es aquella que tiene casi nulas variaciones horarias con oscilaciones menores a un grado pero siempre sobre el límite de lo normal las fiebres remitentes también son aquellas que mantienen el ciclo circadiano anormal y pueden ser producidas por procesos infecciosos o no infecciosos y es típico de esto la tuberculosis que se menciona que da este tipo de fiebre por último la fiebre recurrente es aquella que presenta episodios febriles durante uno o varios días desapareciendo posteriormente y era típico también de ver en casos como la malaria que estaban estas cuartanas o tercianas y también se ha visto en la enfermedad de Hodgkin eso es para considerar un poquito la parte semiológica de la fiebre otra cosa distinta es la hipertermia si nosotros hablamos de hipertermia es un concepto distinto que es un aumento de la temperatura corporal en la que no existe una disfunción del hipotálamo y esto se ve en que no presenta un ritmo circadiano son generalmente temperaturas marcadamente elevadas sobre hasta 41.5 grados celsius y hay una alteración en la capacidad de eliminar el calor del cuerpo ¿cuál es el tipo de paciente que puede sufrir esto generalmente? especialmente los adultos mayores por los cambios fisiológicos que existen hay una menor capacidad de regular la temperatura y los hace más susceptibles de padecer hipertermia también esta hipertermia puede ser producida por fármacos como están ahí mencionados y por algunas endocrinopatías como el feo cronocitoma o la tirotoxicosis entonces ahora entrando al centro de la presentación cuando hablamos de un síndrome febril prolongado sin foco evidente si uno busca la literatura esa definición no está como previamente tal uno busca fiebre prolongada y sale la definición como una fiebre que dura más de 10 días de forma arbitraria sin una causa identificable sin embargo los estudios o los documentos que uno puede encontrar hacen más alusión a este concepto que le estoy presentando acá a la fiebre de origen desconocido o foco es una definición estrictamente inicial en el contexto hospitalario establecida por Peterdorf y Bison en el 61 que cumple con tres pilares fundamentales para su definición temperatura sobre 38.3 o igual a ella en varias ocasiones en comillas porque no se especifica cuántas veces tiene el paciente que tener fiebre sin diagnóstico por al menos tres semanas de estudio al menos una de ellas en el hospital esa es la definición inicial de 1961 biomédica hospitalaria todo lo que estábamos viendo antes del paradigma antiguo entonces la mayor parte de las enfermedades febriles hay que saber que se resuelven espontáneamente antes de realizar un diagnóstico o que esto genere alguna característica que nosotros nos haga pensar en alguna enfermedad implica esto la ausencia de una etiología pese a una evaluación intensiva y pruebas diagnósticas pero cuáles son esas pruebas qué tan intensivo es ser intensivo en el 91 estos autores Durack y Street intentaron abordar este concepto pero tratando de llevarlo un poco más a la parte ambulatoria sacándolo del hospital sin embargo es casi la misma definición se mantiene el límite de la temperatura se mantiene las tres semanas de presentación pero lo que cambia es que hay al menos tres atenciones ambulatorias en el CEFAM en hospitales de baja complejidad o tres días de hospitalización o una semana de estudio ambulatorio ese es el cambio en la definición como les mencioné fue un intento de darle un abordaje un poco más ambulatorio a esta definición y a su vez definió tres subgrupos la FOT en pacientes en el hospital o nosoconial en pacientes neutrotécnicos y en pacientes VIH positivo aquí podemos encontrar una tablita ya no es que se la aprenda sino destacar que tenemos la fiebre de origen desconocido la definición clásica que ya revisamos la nosoconial que establece que tiene que estar hospitalizado que tiene que haber no tienen que haber signos de una infección previa o incubando y que agrega el requisito de tener un cultivo negativo al menos de dos días de evolución en pacientes neutropénicos se establece como con una cuenta de neutrófilos menores 500 o que espere que baje a eso en uno o dos días y también se establece el requisito de cultivos tomados al ingreso y en pacientes con VIH también se establece que esta duración de la fiebre puede ser más de cuatro semanas o más de tres días en pacientes hospitalizados y también establece el requisito de cultivos al ingreso del hospital como ustedes pueden ver son definiciones netamente hospitalarias son muy biomédicas muy centradas en estas definiciones que nosotros intentamos ahora aterrizarlas a la mirada de la medicina ambulatoria y la APS y cuál es la evaluación que nosotros decimos intensiva la mayoría de los estudios se destaca la importancia como ustedes pueden ver la pirámide de la historia y un examen físico exhaustivo posterior a eso pueden venir algunas pruebas de laboratorio específicas y por último algún estudio de imaginología o algunos más específicos ya en el ámbito hospitalario el centro va a ser la estira clínica y la exploración física completa y repetida secuencial apoyados por algunos exámenes de laboratorio que podemos disponer tanto en atención primaria como en atención secundaria considerar la toma por ejemplo de la PPD o de exámenes para descartar una tuberculosis que siempre puede estar presente uso de otros exámenes más específicos y en el ambiente hospitalario como hemocultivos coprocultivos u otros cultivos de secreciones serología específica para infecciones virales como el Epstein-Barr citomegalovirus y el VIH y por último exámenes más específicos de imaginología como radiografías ecografías o escáneres entonces si nosotros ahora vemos el tema de la fisiopatología de forma somera también para que no hagan como mero que se está yendo de la presentación nosotros podemos ver que la fiebre como explicamos al principio es una respuesta al organismo frente a un microorganismo que genera una alteración mediante la inmunidad innata que está encargada de detectar estas infecciones bacterianas por ejemplo existen patrones de estas bacterias que es el ejemplo que vamos a tomar que son identificadas por los macrófagos y las células dendríticas del cuerpo que van a activar todo un proceso en cascada que va a desencadenar el aumento de la temperatura mediado por el hipotalán estos señales que son los pirógenos como la sinteteroquina la crotaglomina 2 van a actuar en un primer momento en la periferia que se llama la fase temprana de la fiebre van a activar células inmunes en el pulmón en el hígado que esto es en los primeros 30 minutos desde que entra el microorganismo al cuerpo posteriormente estos mediadores van a llegar al sistema nervioso central que es la fase tardía de la fiebre aproximadamente 90 minutos después de la exposición y a la producción de interleuquina y prostaglandinas periféricas se va a sumar la producción central de estos mediadores lo que va a generar un cambio en el setpoint del hipotálamo y va a generar todos los síntomas o signos encontrables en un paciente febril ya por ejemplo los calofríos por ejemplo la frialdad distal que se explica por los mediadores que son acetilcolina y noradrenalina eso es meramente la fisiopatología entonces como estábamos viendo el caso clínico tres semanas después la paciente se fue con el diagnóstico o con la sospecha de coronavirus para la casa y tres semanas después Francisco se encuentra realizando atenciones por teleconsulta para su SESFAM desde su casa y se percata que en la lista de pacientes se encuentra Catalina González y él recordaba que la había atendido entonces revisa su ficha encontrando varias atenciones por seguimiento de COVID-19 destacando una PCR negativa y ausencia de nueva sintomatología manteniéndose solamente decaimiento por lo que había sido dada de alta vamos a hacer un por tema de tiempo cierto vamos a resumir un poco cómo fue esta atención se encontró fiebre 38,3 desde ayer cierto decaimiento la paciente tenía termómetro en su casa podía tomarse la temperatura y se la tomaba constantemente cuando se sentía mal entonces desde ayer nuevamente había presentado fiebre 38,3 la semana pasada también había tenido fiebre hasta 38,3 y decaimiento un día a Francisco esto le llama la atención por lo que decide realizar una amnesis exhaustiva para determinar el probable origen de la fiebre y preguntar por sistemas y antecedentes remotos encontrando lo siguiente de manera resumida aparece el antecedente de viaje hace 10 años a Perú en su luna de miel y desde esa ocasión ella encuentra que lleva 10 años y ella recalca que fue cuando viajó a Perú se encuentra un poquito más constipada ella siente que tiene una baja de peso de una talla al menos en dos años cierto algo subjetivo mayor caída del cabello en los últimos 6 meses se ha tomado exámenes de rutina cada 5 años más o menos y en dos ocasiones le han dicho que tiene un poco de anemia eso es lo que recuerda a ella pero que siempre le han dicho que es algo leve y actualmente no tiene sintomatología sugerente de padecer COVID-19 siguiente por favor aquí lo negativo nos referimos a lo que nos encontró ya no tenía síntomas respiratorios no había otros síntomas o sea no había otros síntomas gastrointestinales sobre esta constipación que ella cuenta que está un poquito más constipada pero desde hace 10 años cierto sin síntoma urinario ni alteración en el flujo vaginal su conducta sexual ella refiere a tener una pareja única hace dos años pero no utiliza preservativo y bueno va a aparecer más adelante también y tiene una fecha de última regla de hace dos días sin alteraciones cutáneas por lo menos a la anamnesis sin molestia musculoesqueléticas sin alteraciones en el ánimo y sin alteraciones neurológicas solo esta cefalea ocasional de larga data el examen físico lo que logra hacer la paciente tenía una desde que por todo esto del coronavirus ella tenía su máquina de toma presión su saturómetro y logra contarle al doctor que tenía una frecuencia cardíaca de 90 una presión arterial de 116 con 80 una saturación de 99 y una frecuencia respiratoria de 14 así tratando de lograr ver algo la paciente le muestra la boca y la faringe sin ninguna alteración y el resto no puede evaluarlo por la distancia entonces finalizando la entrevista Francisca le pregunta a Catalina ¿qué cree usted que pueda tener? a lo que Catalina le contesta en realidad doctor no tengo idea y le vuelve la pregunta y le dice ¿y usted doctor qué cree que pueda tener? siguiente David entonces dale nomás David siguiente entonces antes de pasar a este punto queríamos consultar si es que requieren ustedes alguna pausa pequeña para ir al baño para hacerse un cafecito cinco minutitos solamente porque aquí vamos a continuar con esta incertidumbre que nos planteó la pregunta que nos devolvió la paciente y queremos hacer el trabajito que nosotros hicimos con la encuesta que le enviamos para ver un poquito su apreciación sobre el tema no sé qué dicen si es que lo necesitan estamos escuchándonos David y Alejandro ustedes son los que marcan los tiempos por lo tanto si ustedes requieren esos cinco minutos los tomamos y si no podemos ir continuando y cada cual va oportunamente levantándose ¿ustedes estiman de esos cinco minutos los requieren? ¿sí? sí igual la historia ok perfecto vamos a tomar cinco minutitos ok perfecto para que se hagan un cafecito ya gracias 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 estamos listos entonces para seguir espero que todos se hayan podido hacer algo una rucita breve para respirar un poquito entonces vamos a presentar a continuación qué es lo que pasó con esta pregunta que nos devolvió la paciente y cómo ustedes podrían abordar esta temática ya qué hacer en esta situación y por eso que nosotros les enviamos una encuesta con esas preguntas que respondieron y ahora Alejandro va a contar un poquito los resultados y cómo podemos nosotros interpretar eso en nuestra práctica diaria esto es para que entiendan quizás los docentes que están presentes nosotros enviamos una encuesta online para los becados con algunas preguntitas relacionadas sobre la incertidumbre la primera pregunta decía en qué año de la década te encuentras antes de esto quería agradecer porque respondieron la mayoría 32 de 35 personas creo contestaron porque si restamos a David y a mí claro son 32 de 35 o sea casi todos y la primera pregunta en qué año de la década te encuentras más o menos fue así el resultado mayoría de tercero o cuarto después viene segundo y primero siguiente entonces las preguntas eran la respuesta de las preguntas eran por así decirlo espectrales iban del 1 al 6 y el 1 significaba o lo que está más a la izquierda era totalmente en desacuerdo y lo que está más a la derecha es totalmente de acuerdo ¿ya? entonces una de las primeras preguntas era generalmente me siento ansioso cuando no estoy seguro de un diagnóstico y si vemos bien la mayoría o el gráfico está balanceado hacia la derecha ¿cierto? en el fondo se está de acuerdo de que esto genera ansiedad el no saber el diagnóstico de un paciente por ejemplo si sumamos de 4 en adelante eso es mucho más de la mitad ¿cierto? o sea la incertidumbre es que nos genera ansiedad ¿cierto? a nosotros los becados por lo menos de medicina familiar siguiente David la siguiente pregunta dice así ¿cuándo no estoy seguro de un diagnóstico imagino todo tipo de escenarios malos el paciente fallece o el o el paciente demanda ¿cierto? y aquí está un poquito más balanceado pero de todas maneras si nosotros sumamos desde el 4 en adelante no nos llega a dar la mitad pero sí es un número importante ¿ya? y la mayoría si lo vemos casi o sea la minoría puso que no le producía esto ¿cierto? que no estaba de acuerdo con que aparecían estos pensamientos como negativos ¿ya? siguiente esta afirmación decía cuando los médicos no están seguros de un diagnóstico deben compartir esa información con los pacientes y aquí sí la gran mayoría estaba de acuerdo con que hay que compartir esta información con los pacientes nadie puso que no había que compartir la información con los pacientes siguiente David suelo recurrir a exámenes probablemente innecesarios al no saber que tiene él o la paciente ¿ya? si bien la mayoría se concentra en en el 2 ¿cierto? del 3 hacia abajo igual hay gente que está muy de acuerdo que a veces lo hace ¿cierto? que probablemente recurre a exámenes innecesarios por el hecho de sentir por tener incertidumbre solamente ¿ya? siguiente casi nunca le cuento a otros médicos sobre errores diagnósticos y o terapéuticos que he cometido o sea la mayoría lo que como se interpreta esto es que la mayoría sí le cuenta tiende a contar las cosas cuando comete algún error ¿cierto? o sea está en total desacuerdo que casi nunca le cuenta las cosas a otros médicos ¿ya? por lo tanto y nadie puso que no lo hace nunca ¿ya? siguiente esta pregunta era una pregunta abierta y tratamos de resumir algunas ideas que iban apareciendo en la respuesta ¿ya? entonces la pregunta decía recordando su experiencia hasta la fecha ¿qué hace generalmente cuando después de evaluar a una paciente este o esta le pregunta dirigidamente sobre su diagnóstico y usted no se siente seguro acerca de la respuesta que es como la situación que acabamos de contar ¿cierto? con el caso clínico siguiente David entonces hay ideas que aparecieron consultar con un colega más experto ¿ya? apareció harto eso de ir a preguntarle comentarlo con alguien más exámenes para tener tiempo esa no fue la mayoría hubo fueron pocas las ideas que se repetían sobre esto pero si estaba presente decirle al paciente que no sé como sincerarse muchos dijeron sincerarse y comentarle al paciente que no estoy lo que realmente está pasando en el fondo siguiente David lo otro era hablar de algo más general ¿cierto? como no tengo tanta precisión puedo hablar de algo más general como un síndrome algunos decían que buscaban en la web siguiente David lo citan nuevamente ¿cierto? algunos la mayoría ponía a citar nuevamente algunos ponían después de pedirle exámenes otros ponían después de o no pedirle exámenes ¿cierto? solamente observar pero siempre estaba el concepto de citar nuevamente esto de la longitudinalidad o continuidad en la atención apareció la idea de atender en conjunto con el tutor ya o sea cuando no estoy seguro tengo la herramienta y puedo contar con mi tutor para que me ayude ¿cierto? para que entre todos podamos hacer algo decirle al paciente que investigará más sobre el tema generalmente eso estaba asociado a citar nuevamente le decía que en este momento no sabía pero que podíamos pedir investigar o sea podía ir a investigar o leer o estudiar más ¿cierto? y luego le iba a comentar que qué opinaba pedir exámenes algunos ponían si procede no solo por el tiempo sino que si lo necesitaba se pedían y otra idea que apareció explico que no hay signos de alarma eso también se repetía harto en el fondo yo el becao se aseguraba siempre en general de que no había ningún signo de alarma para poder quedarse con la incertidumbre ¿cierto? y citar al paciente más adelante y lo otro era esto de mostrar mi hipótesis o sea mostrarle lo que yo estoy pensando al paciente siguiente David entonces ahora a continuación agarrándonos de esta pregunta y de la situación actual de nuestra paciente ¿cierto? de este caso vamos a hablar un poquito de la incertidumbre siguiente David por favor entonces ¿qué es la incertidumbre? esta es una definición de diccionario que dice falta de seguridad de confianza o de certeza sobre algo especialmente cuando crea inquietud o sea la palabra incertidumbre lleva a esto de la inquietud siguiente David por favor por otro lado puse este arbolito nuevamente de las competencias de los médicos de familia según Womka siguiente por favor David y dentro de esta aparece la capacidad específica para la solución de problemas y dentro de esto dice etapas iniciales indiferenciadas o sea problemas de salud que no uno no está claro de qué es lo que es porque están recién comenzando y podrían hacer muchas cosas ¿cierto? y la segunda agita que queda un poco tapada por el círculo dice toma de decisiones basada en la incidencia del predominio o sea si bien tengo etapa inicial indiferenciada pero me puedo apoyar en la frecuencia que debería estar representada la enfermedad en la población a cargo siguiente entonces ¿por qué es importante para nosotros hablar de incertidumbre? uno es que si consideramos que vamos a estar la mayor cantidad de tiempo en la atención primaria ¿cierto? la atención primaria es el acceso a la salud dentro de sus características está la primera la puerta de entrada ¿cierto? y por lo tanto nosotros van a consultar el universo completo en teoría de los pacientes esa es la teoría ¿cierto? el universo completo por lo tanto la variedad de cosas que va a aparecer enorme y por lo tanto es probable que nos encontremos con algunas cosas que sean entre comillas un poco raras o de presentaciones raras le puse aquí mejor acceso o mayor acceso es decir si un paciente quiere llegar a un especialista focal primero tiene que pasar por la atención primaria y en el fondo a los pacientes no se les niega nunca una atención de morbilidad ¿cierto? si el paciente pide una atención de morbilidad independiente por lo que lo consulte el paciente tiene el derecho de pedir una hora de morbilidad ¿cierto? o alguna hora de atención entonces los pacientes van a llegar siempre a la atención primaria también en la atención primaria tenemos menos herramientas diagnósticas por lo tanto es más frecuente tener mayor incertidumbre o poca certeza en algunas cosas y lo otro que es interesante esta manera de pensar que los especialistas focales parten con mayor probabilidad de acertar a un diagnóstico es decir un gastroenterólogo cuando le llegan sus pacientes derivados de atención primaria o de alguna otra parte generalmente ya hay un filtro ¿cierto? entonces independiente si el gastroenterólogo haga lo que haga va a encontrar más cáncer por ejemplo de estómago ¿cierto? independiente si el paciente presentaba la clínica de cáncer porque ya hay un filtro y está derivado con sospecha de cáncer de estómago entonces aumenta la probabilidad de que el paciente ya tenga un cáncer por ejemplo un diagnóstico entonces más entre comillas es más fácil o más probable que el especialista focal acerte en su diagnóstico siguiente David por favor ¿de su opinión? sí ya entonces buscamos varios varios artículos que hablaban de la incertidumbre mucho y quisimos poner algunos que nos llamaban la atención este es del año 1978 escrito por un médico de familia un GP inglés interesante porque citaba a McWinney como algo novedoso el planteamiento de McWinney entonces ¿qué proponen para poder convivir con la incertidumbre o manejarla? por ejemplo establecer en qué etapa de la enfermedad se encuentra el paciente es decir ¿el paciente estará sufriendo un inicio de una enfermedad o será la enfermedad por así decirlo ya clásica o estará terminando es una buena forma de ubicar en dónde está el proceso de enfermedad del paciente comprender el nivel de preocupación del paciente muchas veces pasa que uno se preocupa mucho por lo que le está ocurriendo al paciente porque obviamente uno tiene otra información en la cabeza ¿cierto? y puede ser que el paciente realmente no le preocupe tanto lo que yo estoy viendo sino que le preocupen otras cosas que no tengan nada que ver con lo que yo estoy viendo y eso me va porque es importante entenderlo porque me va a permitir guiar un poco la o sea si el paciente está aún no comprende lo que le está pasando probablemente no va a tomar conductas que yo quiero que tome ¿cierto? para poder ayudarlo por ejemplo obviamente siempre realizando historia clínica hay un examen físico exhaustivo y aquí lo que recalcaban es que tratar de anotar con la mayor cantidad de precisión y detalle posible debido a que eso me va a permitir que ante cualquier pequeño cambio yo pueda ir a corroborar ese cambio con lo que yo escribí o sea si tengo una entre comillas una mancha ¿cierto? un paciente con una mancha en alguna parte y ha crecido 5 milímetros si yo no noté o no medí bien esos 5 milímetros yo no voy a poder saber si está creciendo o no está creciendo etcétera intentar ya esto también es como una metáfora lo propone así tal cual intentar medir lo no medible en el fondo es como leer la situación en la que está el paciente y propone que como yo puedo leer esta situación evaluando la severidad y la probabilidad de ocurrencia de cada enfermedad entonces si se me presenta un paciente con cefalea ¿cierto? la cefalea puede ser desde algo muy severo a algo algo no severo ¿cierto? que no comprometa la vida de la persona y lo más probable es que esa cefalea si se presenta por sí sola no sea severa pero ahora si la cefalea se acompaña de vómitos explosivos o la cefalea durante la mañana ¿cierto? yo a mí se me empieza a crear otro cuadro clínico que si no necesariamente yo tengo que saber qué es lo que tiene pero ya me habla de que voy a tener que tomar otras conductas ¿ya? entonces siempre evaluar la severidad y la probabilidad de ocurrencia de cada enfermedad con la persona que yo tengo al frente involucrar al paciente dentro de la incertidumbre aquí lo propone algo como ético también ¿cierto? de que yo tengo que contarle al paciente sincerarme por así decirlo o el paciente tiene derecho a saber lo que yo estoy pensando sobre él o sobre su enfermedad y al involucrarlo también entre comillas generaría una disminución de la ansiedad desde el punto de vista del médico y también obviamente del paciente también se ha visto lo que plantean en el estudio que los pacientes cuando se les pregunta ellos prefieren tener médicos sinceros a que médicos que no le digan lo que están pensando prefieren siempre un médico que les diga lo que están pensando independiente de lo que están pensando esto también me ayuda a hacer participar al paciente que si yo me llego a equivocar en mi planteamiento y no le dije al paciente probablemente el paciente se enoje y el vínculo se corte en cambio si yo lo involucro en la decisión y en el fondo no equivocamos los dos por así decirlo manejar los miedos de la persona aquí lo que hablaba es que en ese tiempo era muy frecuente bueno todavía de que los médicos tendían a retar a los pacientes y cuando yo reto a un paciente este va a tener miedo después de contarme cualquier cambio o si se le ocurrió tomar algún fármaco no me va a querer contar o si le pasa algo no me va a querer consultar a la primera sino que va a esperar a estar bastante mal para poder venir a consultarme ¿ya? Darle la responsabilidad en el manejo de la enfermedad y demostrar interés constante darle responsabilidad se refería a que yo le puedo dar tareas al paciente o sea necesito que el paciente se involucre en lo que le está pasando y que se empodere de lo que le está pasando estamos hablando que esto es del año 78 entonces a uno puede ser que ahora suene más cotidiano pero en ese tiempo no era tan cotidiano entonces pedirle al paciente o enseñarle al paciente por ejemplo a tomarse la temperatura que es importante que se la tome que ante cualquier síntoma sea capaz de anotarlo o que alguien lo anote si es que no puede si es que no puede él anotarlo eso y siempre realizar una revaluación objetiva del caso es lo que decíamos al principio tratar de eliminar la subjetividad es cierto tratar porque sabemos que no se puede totalmente porque si un paciente responde bien yo le doy un tratamiento y el paciente responde bien si yo no hago un análisis puedo pensar que mi tratamiento fue efectivo y que por eso se sanó y puede ser que el tratamiento solamente le hizo daño y la enfermedad y la fiebre se le pasó porque se le iba a pasar independiente de lo que yo hiciera entonces puedo creer que lo hice bien y en realidad lo estoy haciendo mal entonces siempre revaluar siempre mi como para todo en general revaluar mi 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 conducta que las conductas que voy tomando eso es por lo menos lo que propone este artículo del año 78 siguiente David ya este otro artículo que habla de la incertidumbre en medicina familiar y la toma de decisiones compartida con el paciente que vuelve a esto es más nuevo entre comillas del 2006 y es bastante interesante si lo quieren leer habla de varias cosas de la medicina familiar pero toca el tema de la incertidumbre también entonces recalcan varias cosas dentro de ella el enfoque centrado en el paciente no tan específico como lo describe McWinney sino que hablan del método en general de poner al paciente en el centro que otra cosa sumamente importante es la longitudinalidad o la capacidad que voy a tener yo de poder seguir al paciente y si yo no lo puedo seguir comunicarle al colega que es lo que yo vi para que estemos más o menos pensando lo mismo y no el estudio se vaya para otro lado entonces debo asegurar la longitud de inlaces que yo quiero tener esta espera expectante del paciente cuando yo no sé lo que tiene digo lo voy a controlar pero tengo que asegurarme de que lo voy a poder controlar siempre considerar las preferencias del paciente porque los caminos como vimos pueden ser varios y no necesariamente el más correcto es el que yo estoy pensando sino que como son varios el paciente también puede escoger o ayudarnos entre los dos a escoger qué camino seguir y lo que menciona este artículo que nos llamó harto la atención es considerar que en el fondo la atención médica es un encuentro entre dos expertos el experto entre comillas médico que es experto en medicina y el paciente que es o la persona que es experta en su vida misma ¿cierto? Siguiente David ya entonces ¿cómo nos afecta la incertidumbre? esto es como se dice que es como un mecanismo de feedback positivo por así decirlo o sea hay un sufrimiento nos genera un sufrimiento psicológico ¿cierto? vimos que dentro de la definición y lo que decía la encuesta que a todos nos ponía un poco ansioso no saber nos genera ansiedad ¿cierto? esta misma ansiedad puede llevarnos a cometer errores ya como pedir exámenes que no debería haber pedido etcétera y entonces tener este error nos puede llevar a errores y a acciones inadaptadas por así decirlo reacciones disfuncionales y esto como voy a estar equivocando me va a volver a generar sufrimiento psicológico y así un círculo vicioso ¿qué otras cosas ocurren con la incertidumbre? también va a depender de la cada persona tiene una tolerancia variable a la incertidumbre ahí están las respuestas que ustedes nos mostraron hay gente que es capaz de aguantar más ¿cierto? y no generar tanta ansiedad como vimos recién en este círculo vicioso tiene un impacto directo en la misma toma de decisiones impacto directo en los costos como pedir exámenes ¿cierto? y el burnout que tiene que ver con este si yo estoy constantemente en incertidumbre como es la tensión primaria y no sé manejarla voy a terminar quemándome ¿cierto? siguiente David ¿qué hacer? este otro artículo que habla sobre la incertidumbre en los residentes de medicina familiar y aparecían estos dos conceptos o estrategias que los mismos becados decían que utilizaban para poder disminuir la incertidumbre una de ellas era la búsqueda de información ya sea en el mismo box ¿cierto? cuando estoy atendiendo al paciente y no sé algo lo busco rápidamente en el computador o llegar a la casa ¿cierto? a estudiar etcétera y también otra estrategia que usaban harto era compartir con el paciente la incertidumbre que más o menos todos lo dijeron en la encuesta siguiente entonces siguiendo con 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 el caso ¿cierto? con esta pregunta que le había hecho la la paciente dice Francisco le explica que con la información que cuenta ahora no puede responder con exactitud esa pregunta pero que si pensamos en el antecedente de fiebre de fiebre al menos una vez a la semana por tres semanas de duración sin una causa aparente podríamos plantear como diagnóstico de trabajo fiebre prolongada ya que aún no hacemos todo el estudio básico ¿cierto? para decir que es una FOT sumado al resto de antecedentes como percepción de mayor caída del cabello relaciones sexuales sin preservativo una FUR hace dos días ¿cierto? como descarta un embarazo baja de peso no cuantificada alteración en hemogramas anteriores aumento de volumen de mama izquierda y ausencia de criterios de emergencia que eso es importante permitirán guiar los pasos siguientes para acercarnos a la pregunta que acaba de plantear ¿vale David? entonces ¿cuál es la decisión que toma aquí el becado? no por un tema de cortar los tiempos el becado no se va para la casa y averiguan y va a preguntarle a un colega sino que va a buscar información dentro de su cabeza y que David se las va a mostrar a continuación ya entonces volviendo un poquito con el tema ya pudimos ver el análisis que nos implica la incertidumbre en todo el manejo de esto que se relaciona mucho también con la mirada de la medicina familiar del problema vamos a pasar a ver un poquito hablar someramente de la epidemiología de este tema podemos ver que a través del tiempo como les mencioné anteriormente han habido cambios en cuanto al concepto de fiebre y por ende también al concepto de todo lo que devenga de ella la fiebre de origen desconocido el estudio la etiología incluso el impacto que los mismos exámenes tienen en el diagnóstico de la fiebre se ha visto que en el transcurso de los años ustedes pueden ver ahí en la gráfica desde la década de los 50 hasta los 2000 o a la actualidad ha habido un cambio en la forma de presentación o la etiología de la fiebre al nosotros poder hacer un estudio más exhaustivo o sea hablando de la fiebre de origen desconocido sin embargo cada vez gana mayor importancia la fiebre de origen desconocido quien no logra tener un diagnóstico pese a todos los exámenes que se hacen inicialmente en las primeras décadas hubo un descenso de ese porcentaje pero ya desde los 50 en adelante ha habido un aumento significativo y constante de la FOD que sería idiopática y eso hace cuestionar incluso que pese a todos los avances en la tecnología los exámenes la salud sigue habiendo un porcentaje importante de los casos que no se va a lograr llegar a un diagnóstico y eso se relaciona mucho con el efecto que genera tanto para el profesional como para la persona de qué hacer en esos casos y ahí estamos frente a la incertidumbre la FOD secundaria a enfermedades reumatológicas o autoinmunes también ha habido un aumento relativo en su frecuencia pero más que nada por el aumento del desarrollo en las técnicas de diagnóstico de inmunología ya es por eso que también ha aumentado su porcentaje de representatividad por último la FOD secundaria a patología infecciosa cada vez ha tenido un menor porcentaje sin embargo en los años anteriores como mencionamos como la enfermedad infecciosa era más frecuente la salud pública no estaba tan desarrollada era fácilmente la mitad de los casos pero ahora como se han ido mejorando todos esos factores cada vez más es un porcentaje menor el que representa todo lo que es la patología de origen infecciosa y cómo hablamos de esto no son solamente cambios en la epidemiología propia de la enfermedad en lo que la fiebre por sí mismo y sus causas significan sino que también el mismo avance tecnológico en los métodos diagnósticos de tratamiento en la salud pública que hemos tenido han influido directamente en los porcentajes de las etiologías que nosotros detectamos por ejemplo el uso de antibióticos empíricos en algunos casos sin fundamento va a generar mayor porcentaje de bacterias resistentes a estos y por eso puede ser una mayor presentación de la patología infecciosa en esta fiebre el uso de terapias inmunosupresoras agresivas en caso de pacientes con enfermedades autoinmunes con VIH y con otras enfermedades que impliquen esas terapias también va a afectar el porcentaje de representación de las distintas causas de esta enfermedad la misma reacción alérgica a los medicamentos cada vez medicamentos nuevos que se están probando y que no se sabe muy bien la composición específica que tienen pueden también desencadenar episodios de fiebre las estadías prolongadas en las unidades de cuidado intensivo ya sea por una mejor salud un avance tecnológico y una mayor expectativa de vida de la población también van a determinar que sea más probable encontrar fiebre en esos escenarios y los microorganismos multiresistentes como dije que se relacionan tanto con el uso de antibióticos indiscriminados como con la mayor presencia de patologías intrahospitalarias sin embargo como un mensaje un poco más alentador para que no queden tan espantados con este tema es que generalmente los estudios que se han evaluado en este último tiempo se ha visto que la FOD es más frecuentemente producida por una enfermedad común pero que tiene una presentación atípica más que una enfermedad rara que se presente de forma también normal o atípica eso es como el mensaje principal que queremos entregar también es súper importante desde el punto de vista de la medicina familiar y la atención primaria de salud considerar cómo influye en esto la geografía y los determinantes sociales propios de cada lugar en el que se ve inserto la persona podemos tener como en la referencia que hace mención ahí que se hace un abordaje dependiendo si se habla uno de países no desarrollados o países desarrollados y como nexo entre ambos una situación que es cada vez más frecuente y habitual ahora limitada por la pandemia que son los viajes y que sería como el link o la conexión entre ambos escenarios totalmente distintos en todos los ámbitos que podamos evaluar es por eso como en países no desarrollados se van a presentar enfermedades a veces frecuentes como la tuberculosis u otros no tantos como la filariasis el dengue la fiebre Q cosas que acá pocas veces vemos en el ámbito ambulatorio y en los países desarrollados también además de los viajes cada vez la población va ocupando nichos biológicos que no le pertenecen de origen y por eso hay más relación con otros microorganismos que pueden ser no tan frecuentes o poco comunes y pueden generar esos también infecciones que son más latentes que si una persona por ejemplo viaja a un lugar en donde puede estar expuesto puede infectarse pero desarrollar síntomas recién luego de meses e incluso años de la infección y también considerar el tema de las subpoblaciones como mencionamos al inicio tenemos los casos de las edades extremas de la población población pediátrica y adulto mayor los pacientes que tienen distintos grados de inmunosupresión como los pacientes con sida pacientes neutropénicos que también va a ser todo un mundo de etiologías distintas y un abordaje también distinto en los niños prevalece la etiología viral y los cuadros autolimitados en general tienen una enfermedad más benigna y que se resuelve espontáneamente en los adultos mayores ganan relevancia las patologías que son reumatológicas y multisistémicas además de la comorbilidad pacientes pacientes con muchas enfermedades crónicas pacientes que de por sí tienen una inmunosupresión por la edad y que además pueden presentar alguna enfermedad autoinmune como la arteritis de la temporal por ejemplo en los pacientes neutropénicos puede haber fiebre más fácilmente relacionada con bacteremia o infecciones fúngicas y además porque están expuestos al uso de un gran número de fármacos y muchos de ellos pueden incluso generar una reacción febril por último en pacientes que tienen sida las causas más frecuentes de FOD se relacionan con el grado de inmunosupresión del paciente a mayor inmunosupresión van a ganar más importancia etiologías infecciosas como infecciones fúngicas por ejemplo y en etapas previas a eso prevalecen bacterias como las micobacterias que generalmente son atípicas pero también puede haber patologías neoplásicas como linfomas que también es un cuadro frecuente no tanto como las infecciones pero que también hay que considerar y aquí entramos entonces a cómo nosotros abordar este problema centrándonos en los principios que vimos al inicio de la presentación en el principio de la prevención cuaternaria en el cómo nosotros poder reducir el costo y lo que implica el abordar un paciente en que nosotros tenemos dudas de lo que está presentando y no sabemos siempre cómo abordarlo el uso racional de exámenes es muestra clara de eso se ha visto que el uso no racional de exámenes que es lo que aún se puede ver en la salud pública de Chile y en la salud en general se puede asociar a no aplicación de guías basadas en la evidencia por lo cual vamos a solicitar exámenes que no son necesarios como de screening por ejemplo la interpretación de estos resultados que a veces llegan ligeramente alterados esos típicos que uno ve con asterisco pero que están décimas o milésimas alterados y que uno no sabe cómo interpretar y quizás eso implica que uno repite el examen y a veces no es necesario lo que se llama también otro concepto importante que pueden encontrar en la referencia es el momento o momentum de la investigación ¿qué quiere decir eso? que si yo tengo un paciente que me llega con un hemograma por ejemplo con una anemia leve ya que son décimas o una alteración muy baja y yo hago otro estudio esa acción mía que generalmente se da en atención primaria va a desencadenar una cascada de exámenes posterior que el paciente se repita los exámenes que se repita otros exámenes de sangre que se haga otros exámenes radiológicos que consulten a nivel secundario y es como como bien dice una reacción en cascada o en cadena el hallazgo de los hallazgos incidentales que no son significativos por ejemplo si yo tengo un paciente con esto mismo con una anemia con un dolor y yo le pido un escáner supongamos y en el escáner me aparece un incidental eso es una muestra clara de incertidumbre un incidental entonces ahí eso va a generar ansiedad tanto en el profesional porque no sabe cómo interpretarlo y en el paciente porque tampoco nadie le puede explicar bien qué es lo que eso significa y considera siempre el potencial daño al paciente que tiene en exámenes que no son adecuadamente solicitados por ejemplo la radiación secundaria a radiografías o escáneres consecutivos entonces ha habido un aumento significativo de la toma de exámenes de laboratorio e imágenes lógicos todos de ellos iniciados esta cadena o cascada de exámenes por médicos de familia el sobretesteo es un importante problema especialmente en medicina familiar en la atención primaria y se ha visto que incluso hasta el 75% de los exámenes que se solicitan no tienen soporte en una evidencia clara no está soportado por guías clínicas por la evidencia aumentan los costos obviamente todo lo que eso implica y se generan estos dilemas como en el caso que vimos del incidente de Alona y también interpretar la interpretación de los falsos positivos una interpretación muy difícil por ejemplo ahora el caso de la PCR para el coronavirus que el significado de ser positivo no siempre es lo que uno cree o de ser negativo también no siempre es lo que uno cree vivimos ahora actualmente una situación de total incertidumbre y con esta afirmación por ejemplo que se estima que el estudio con tomografía computada en niños en un año en Estados Unidos será responsable de casi 5000 cánceres a futuro si tenemos reflexiones como esa datos como eso tenemos que también generar un poco más de conciencia al momento de nosotros evaluar al paciente con esta fiebre de origen desconocido o cualquier entidad que nos genera a nosotros incertidumbre qué hacer ya porque aquí también tenemos la incertidumbre de cómo recurrir a esto y como vimos también en los estudios que veían a los becados de medicina familiar también se encuentran recomendaciones como las que están aquí presentes realizar pruebas de forma serial más que paralela o sea en vez como de disparar un escopetazo al paciente que yo le pido hemograma electrolitos perfil hepático toda la batería empezar por partes y eso guiado por la clínica y el examen físico empezar con un hemograma después pedir otro examen eso es una forma serial de hacer el estudio obviamente basarse en guías clínicas buscar consejos de especialistas no realizar pruebas para tranquilizar no solamente al paciente sino que también a uno mismo como profesional a eso de decir yo voy a pedir pruebas para tener un tiempo y lo cito a control en dos semanas que también es algo que puede suceder aceptar cierto grado de incertidumbre aceptar que siempre va a estar con nosotros que tenemos que vivir con ella y que no vale la pena luchar contra ella reflexionar críticamente sobre por todo esto que mencionamos antes de pedir cualquier examen mantener un enfoque centrado en la persona y considerar las implicancias de lo que va a ser un resultado positivo si yo pido una radiografía y me sale con un hallazgo positivo ¿qué voy a hacer con eso? ¿va a determinar un cambio en mi conducta? ¿va a determinar que yo haga algo distinto? realizar también siempre siempre esto es lo que en todos los papers que realizábamos la evidencia el examen físico la evaluación clínica exhaustiva y secuencial es la base de todo esto más que apoyarse con exámenes que muchas veces no están sustentados en la evidencia continuando con lo que comentaba David en teoría estamos como entrando en el cerebro del becado esta información que deberíamos tenerla en nuestra cabeza siguiente David por favor entonces esto si bien David lo tocó ya fue tocado vamos a volver a repetir ¿cuáles son las él lo tocó en la parte del punto de vista estadístico de la epidemiología? ¿cuáles son las causas de la fiebre de origen desconocido? como dijo David la primera actualmente son las causas idiopáticas o sea son fiebres de que no vamos a ver nunca porque fueron después dependiendo el lugar o el territorio en el que estemos van a aparecer distintas distintas causas que van a van a predominar según el lugar entonces tenemos las infecciones ¿cierto? las neoplasias la enfermedad autoinmune y las misceláneas en orden así como en general la primera es infecciones y después viene la enfermedad autoinmune ahí y las neoplasias ese es como el orden las misceláneas bien atrás como decía David y ahora lo volvemos a recalcar ¿cierto? depende de la década la región geográfica y edad de los pacientes y tipo de práctica médica ya como dijo David ha aumentado la idiopática y han disminuido las infecciosas y aquí queremos recalcar la importancia de conocer a nuestra población supone que dentro de también de los principios de la misión familiar nosotros tenemos una población a cargo entonces necesitamos conocer nuestra población para poder ayudarnos a encontrar o disminuir en el fondo la incertidumbre siguiente David por favor ya las causas frecuentes volvemos al mismo cuadrito entonces dentro de las infecciones esto es causa de fiebre de origen desconocido ya cuando ya hemos estudiado al paciente lleva más de tres semanas con fiebre y no sabemos qué es lo que tiene en general aparecen estas causas la infecciosa encontramos la tuberculosis la endocarditis como dijo la Anita al comienzo el virus Epstein-Barr y el citomegalovirus ya que en general producen cuadros bastante el virus Epstein-Barr y el citomegalovirus que pueden ser tienen una amplia presentación por eso cuesta hacer el diagnóstico las neoplásicas tenemos los principales cánceres que pueden llegar a producir fiebre de origen desconocido tenemos los linfomas la leucemia el melanoma y el carcinoma de células renales dentro de las autoinmunes tenemos la enfermedad de Stihl tenemos el lupus tenemos la polimigagia reumática la arteritis de la temporal sobre todo los adultos mayores y la enfermedad inflamatoria intestinal que es de pacientes más jóvenes ¿cierto? como decía David esta conexión entre entre comillas del mundo desarrollado y el mundo no desarrollado ¿cierto? son los viajes entonces han aumentado esta enfermedad relacionada a los viajes y aquí tenemos la malaria y el dengue que si lo miramos a nivel mundial son enfermedades sumamente frecuentes que en Chile son pocas o sea es difícil verlas y dentro de las miscelánias tenemos los fármacos tenemos esto es importante la trombosis venosa profunda y los tromboembolismos en general ya entonces por ejemplo también el hipertiroidismo y los hematomas pueden producir fiebre sobre todo si el hematoma se llega puede ser un foco de infección siguiente David ya entonces siguiendo siguiendo la mente del becado que está tratando de recordar todo lo que puede en la consulta vamos entonces a entrar un poquito en cómo abordar el diagnóstico de estas situaciones cómo nosotros podemos aplicar las herramientas que hemos visto en nuestra práctica habitual a considerar puntos importantes cuando nosotros hablamos de FOD ya cuando se hicieron estos estudios que la definieron que los calificaron que establecieron los criterios diagnósticos la mayoría de los pacientes usados en esos estudios cumplían que cumplían con la definición no presentaban enfermedades raras o inusuales como mencionamos en general eran pacientes con enfermedades comunes de presentación atípica la información obtenida tanto por la historia clínica y el examen físico siempre siempre debe ser la base de todo nuestro enfoque a veces es mejor reevaluar al paciente en este sentido que solicitar algún examen hay que considerar también que la aplicación ciega o sea de algoritmos porque nosotros lo vimos en una guía o en lo que sea también puede resultar en una solicitud de un número excesivo de exámenes todo algoritmo es una guía y como guía no es una obligación entonces siempre que nosotros tengamos un algoritmo o una guía clínica hay que evaluarlo a conciencia y decir si es que esa guía clínica es aplicable para mi paciente es aplicable para esa persona en el contexto en el que está es necesario que yo pida todos los exámenes que me están diciendo eso hay que ir viéndolo con un enfoque centrado a la persona y también considerar un concepto importante que ustedes pueden ver después en esta bibliografía que sale que son las pistas potencialmente diagnósticas ¿qué quiere decir eso? son datos que se recogen tanto de la historia como del examen físico o de los exámenes de laboratorio o imágenes que pueden orientar a algún tipo de diagnóstico por ejemplo si yo encuentro hemoglobina baja eso me puede orientar a que pueda haber una anemia pero también puede ser una enfermedad neoplástica como una leucemia u otro problema lo bueno de esto es que ayudan a orientar el estudio del paciente si yo tengo un paciente con anemia no le voy a pedir inicialmente un perfil lipídico pero si le puedo pedir un hemograma lo que si se ha visto es que pese a eso igual estas cosas tienen un bajo rendimiento un porcentaje importante de ellas que en algunos estudios es hasta el 80% cuando se ha visto el diagnóstico final del paciente no ayudaron a llegar a ese diagnóstico eso es como lo tragicóico pero hay que considerar todos estos factores que están en la historia del examen físico que de cierta forma nos pueden orientar en el estudio de la persona entonces por una parte la anemnesis punto a considerar viajes recientes exposición a animales en las casas inmunosupresión uso de drogas o alguna toxina y localización de los síntomas abordar todo eso en la anemnesis lo más detalladamente posible se ha visto también que el grado de fiebre la curva de presentación que vimos en la parte semiológica la apariencia del paciente que puede ser tóxico o no y la respuesta a los antipiuréticos no han mostrado aportar suficiente especificidad para hacer una guía en el diagnóstico de fiebre o en el de fiebre de origen desconocido y ahí nuevamente la anemnesis y el seguimiento del paciente es lo que gana más relevancia en este caso por otra parte el uso de exámenes ya sea exámenes de sangre la VHS la PCR LDH VIH hemocultivo todo lo que ustedes pueden ver reflejado y muchas otras cosas más específicas también tienen que ser vistas de un punto de vista lineal porque si nosotros pedimos muchos exámenes seguidos aunque nosotros para eso nos genere más tranquilidad no siempre va a ser un beneficio tanto para el paciente como para nuestra población y para el sistema de salud en general hay que considerar el contexto y la estabilidad clínica del paciente especialmente por ejemplo en el caso de adultos mayores si nosotros vemos que un adulto mayor tiene fiebre pero está hemodinámicamente estable tiene una buena red de apoyo y puede esperar un poco es recomendado eso de esperar y observar en cuanto al estudio imaginológico se ha visto que la sensibilidad de los exámenes es distinta y varía partiendo de una radiografía de tórax por ejemplo con un 60% de sensibilidad hasta el estudio con escáner ya sea abdominal o de tórax con una sensibilidad un poquito más alta hay que considerar que igual esa sensibilidad no siempre va a indicar que encontremos algo que nos ayude en el caso del paciente sino que significa que va a encontrar un hallazgo que es anormal por ejemplo un incidente a loma ya como hiper especializado se ha visto en Estados Unidos la aplicación de este examen que está ahí mencionado que se ha visto que tiene una de las mayores sensibilidades y se ha usado en los últimos protocolos de FOD en el estudio hospitalario de pacientes ya tiene grandes limitaciones obviamente no está disponible aún en masa ni siquiera en Estados Unidos por su costo y por la complejidad que implica su realización pero era un dato freak para que estuvieran ahí y después tenemos la historia el examen físico los exámenes de imágenes y todo eso está normal ¿qué nos queda por hacer? estamos en la incertidumbre nuevamente ¿qué pasó acá? se ha visto que los ensayos terapéuticos por ejemplo es decir yo voy a intentar con este medicamento y voy a esperar la respuesta del paciente por ejemplo el uso de antibióticos el uso de corticoides en un esfuerzo por hacer algo o tranquilizar tanto al paciente como a uno mismo claramente va a ayudar a establecer un diagnóstico al contrario puede reducir la utilidad de otros exámenes que pidamos y o retrasar la presentación clásica de una enfermedad por ejemplo si yo tengo una enfermedad infecciosa que solamente se manifiesta la primera semana o las primeras tres semanas con fiebre y yo le doy medicamentos voy a evitar de cierta forma o retrasar que en algún punto intermedio se presente la enfermedad como puede presentarse como la endocarditis que mencionaron al principio y todas las otras técnicas ya invasivas la paroscopía la parotomía biopsia todo lo que ustedes imaginen como estudio invasivo a nivel secundario o terciario han visto que tienen un beneficio diagnóstico muy bajo ya menor al 50% entonces solamente en casos específicos y tras un análisis a conciencia por especialistas y un equipo médico un equipo de salud fundamentarían su utilidad si pese a eso no hay diagnóstico porque también puede pasar como vimos que la sensibilidad o sea el beneficio es de como tirar una moneda al aire ¿qué pasa si no tenemos diagnóstico? la tasa de no diagnóstico o patología idiopática desde 1990 ha variado ampliamente hasta llegar incluso al 50% de los casos de fiebre de origen desconocido incluso el autor que pueden ver en la referencia se hace una pregunta y dice ¿es una fiebre de origen desconocido o de múltiples orígenes posibles? se ha visto en este graficito también pueden verlo ustedes que la distribución como mencionamos anteriormente de las etiologías de esta fiebre ha variado sustantivamente y pese al avance tecnológico más de la mitad de los casos no se logra un diagnóstico pese a todas las técnicas que mencionamos anteriormente unas palabras breves sobre los adultos mayores como población como subpoblación a considerar en este punto entro una mirada mucho más tiene que ser mucho más integral y considerar tanto su expectativa de vida su calidad de vida la capacidad funcional previa y posterior a la enfermedad la gravedad del cuadro así como la presencia de múltiples comorbilidades y la polifarmacia también con la polifarmacia se ha visto que todos estos fármacos que ustedes pueden ver acá pueden incluso producir fiebre aunque uno generalmente no lo piensa ya fármacos tan frecuentes como los diuréticos como los antibióticos como la penicilina como los antihistamínicos pueden incluso llegar a producir fiebre y a veces pueden no ser considerados en el algoritmo que tengamos en nuestra mente entonces aquí se aplica el concepto que mencioné anteriormente de esperar ver y reevaluar antes que solicitar exámenes o hacer otras intervenciones que van a significar un detrimento para el estado de salud de la persona y de la familia algunas consideraciones para que se lleven para la casa que pueden quedar en esta diapo son que los adultos mayores tienen en general una menor tolerancia a una investigación prolongada por su condición de fragilidad por los síndromes geriátricos por su contexto social especialmente acá en Chile así que hay que considerar el estudio en base a patologías que en base más a las patologías que tiene el paciente que a los resultados de los exámenes si uno sospecha que algún fármaco puede estar generando la fiebre puede suspenderlo pero si es que ya pasan más de 72 horas y la fiebre persiste ahí podríamos descartar de cierta forma con cierto grado de seguridad que el fármaco es el responsable el uso de ecografías o escáner tiene los beneficios de la ecografía que es de bajo costo que pueden detectar procesos intraabdominales o linfoproliferativos pero hay que considerar todo lo que implica el hacer uno de estos exámenes a un agosto mayor el escáner de tórax puede utilizarse como para realizar descarte de un tromboembolismo como mencionamos que también era una causa frecuente y aparece como entidad única destacable la arteritis de la temporal que es una enfermedad autoinmune que puede producir en estos casos cuadros de fiebre será en pacientes generalmente mayores de 60 años hay un aumento significativo de la VHS generalmente sobre 100 y la biopsia puede también ser diagnóstica en el porcentaje que está indicado ahí hasta aproximadamente el 80% pero ese es un cuadro específico y también considerar patologías infecciosas como la tuberculosis u otras o una neumonía incluso que pueden presentarse de forma atípica entonces eso también hay que considerarlo por todos los síndromes geriátricos que implican una presentación atípica de la enfermedad y por la inmunosupresión por la edad que tienen estos pacientes entonces si nosotros vemos como de cierta forma intentamos ver un algoritmo o acercarnos de cierta forma le vamos a dejar acá un par que son para intentar acercarnos un poquito a estos casos partiendo de una fiebre sin foco lo primero obviamente es descartar que hayan datos de gravedad o signos o síntomas de alarma o de urgencia como están ahí mencionados si no los hay recurrir a una historia clínica y a una exploración física exhaustiva si la fiebre pcso persiste por menos de una semana sin foco hay que repetir la evaluación clínica repetir el examen físico y considerar la solicitud de exámenes de primera línea hemograma perfil hepático examen de orina a lo más radiografía de tórax por ejemplo obviamente si es que ahí se encuentra algún tipo de focalidad o algún examen alterado se trabaja en torno a eso si la fiebre persiste luego de eso una o dos semanas sin foco ahí ya uno entra a un estudio de segunda línea generalmente eso implica repetir algunos exámenes derivar al paciente a nivel secundario y tomar algún examen un poco más específico como ecografías escáneres u otros exámenes más específicos o del ambiente hospitalario si recién después de ese tiempo de haber pasado desde los exámenes de primera línea los exámenes de segunda línea una evaluación en el hospital y no hay diagnóstico ahí se cumple el criterio de síndrome febril prolongado o fiebre de origen desconocido entonces ahí podemos ver lo difícil que es llegar a ese punto especialmente en la atención primaria generalmente nosotros vemos como mencionamos al principio el inicio de la enfermedad inespecífico y no vemos tanto estos casos que ya han pasado por todos estos estudios es así como también en esta otra bibliografía plantean esto que es bastante similar siempre inicialmente el examen físico y la historia clínica exhaustiva se detecta alguna de estas pistas que nosotros mencionamos que es como el centro de este algoritmo si es que si lo hace realizar un estudio dirigido si es que no hay ninguna primera línea de exámenes y así la mayor parte de los algoritmos establecen esta forma de abordar este problema siempre centrado en la historia clínica y el examen físico exhaustivo del paciente y su seguimiento ya entonces volvemos a la atención anterior del doctor y la paciente ¿cierto? después de haber revisado el becado ¿cierto? esta información que David acaba de presentar trata de acordarse ¿cierto? y elabora junto a la paciente el siguiente plan para el becado ya no hay sospecha de COVID ¿cierto? para él él está relativamente seguro de que la fiebre no se debe a coronavirus ¿ya? aún así él conversando con la paciente ¿cierto? le entregó una educación pero que esta vez fue mucho más corta porque la paciente ya había recibido información y el médico ya sabía que lo que entre comillas lo que la paciente más o menos manejaba entonces fue una educación más breve luego dentro de de su cabeza y se lo se lo cuenta a la paciente le dice que el diagnóstico de trabajo como se mencionó anteriormente va a ser la fiebre prolongada ¿ya? y le explica más o menos lo que David dijo ¿cierto? pero con con la perspectiva de la paciente ¿cierto? le explica qué es las posibles causas el estudio y los pasos a seguir el estudio diagnóstico perdón ¿perdón? ¿alguien quería decir algo? ¿no? ya ¿qué hace el becado? si ven aquí el becado aún no ha hecho el examen físico no tenemos no tenemos examen físico pero por el tema del contexto y llevándolo a la realidad el becado aún así sin tener el examen físico exhaustivo que si bien lo vio la primera vez esto cuando la paciente consultó por sospecha de coronavirus el examen físico ahora él no lo tiene no tiene un examen exhaustivo y bien si se fijan el primero tampoco fue tan exhaustivo fue pensando en coronavirus entonces él aún así decide tomar hemograma con VHS que son los exámenes principales que están en la atención primaria TSH creatinina electrolitos plasmáticos perfil hepático VIH y BDRL orina completa y urocultivo factor reumatoidio glicemia y pide una radiografía de tórax AP y lateral y la paciente no se había tomado la ecografía mamaria que el becado le entregó en la urgencia ¿cierto? y le entrega la ecografía mamaria o sea la orden para que se haga la ecografía mamaria dentro del tratamiento sintomático ¿cierto? paracetamol un gramo SOS y seguimiento deciden el becado debido hasta la incertidumbre ¿cierto? fiebre de tres semanas él estaba bastante preocupado y le pide a la paciente que se mueve dentro del SESVAM para que la paciente pueda tomarse los exámenes lo antes posible y lo ideal es que se controle una semana más con exámenes en la parte de no respiratorio para poder verse físicamente ¿cierto? le explica los signos de alarma ¿cuándo consultar y dónde? siguiente Catalina vuelve a control con Francisco ¿cierto? en siete días con el resultado de todos sus exámenes pongámonos en el mundo ideal que se tomó todos los exámenes resumen de la atención refiere sentirse bien solamente preocupada por el resultado de los exámenes vio algunos pero no se atrevió a seguir mirando hasta que el doctor los viera también comenta que habló con trabajadora perdón con trabajadora social y le corresponde recibir una caja de mercadería ¿se acuerdan que en un inicio el becado al evaluar la situación psicosocial ¿cierto? de la paciente que estaba sin trabajo conversaron acerca de alguna ayuda que le pudiese entregar el equipo social del SESFAM y finalmente claro ella a través del whatsapp que el becado le entregó ya se comunicó con el equipo de social y le dijeron que sí le correspondía recibir una caja de mercadería y que el SESFAM se le había entregado el resultado de los extraños de los exámenes ¿cierto? destaca hemoglobina de 12 ¿cierto? el límite de la normalidad para una mujer linfocitopenia leve plaquetopenia leve VHS en 50 y el resto de todos los exámenes que pedimos estaban todos normales la ecografía mamaria tenía un V-RATS 2 ¿cierto? radiografía de tórax con leve derrame pleural bilateral sin otros hallazgos el examen físico aquí sí aparece el 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 exámen físico y aparece lo siguiente signos vitales presión arterial de 114 con 80 frecuencia cardíaca de 88 frecuencia respiratoria de 13 temperatura de 37,9 ¿ya? boca y faringe vamos a poner solamente lo 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 destacable, boca y faringe, pequeña lesión tipo afta en mucosa yugal derecha, no dolorosa, piel y fanerios, cabello quebradizo, ¿cierto? Te comprueba que la alopecia que le había comentado a la paciente o esta caída de pelo, de percepción de caída de pelo hace 6 meses, era efectiva, las uñas no tienen alteraciones y la piel impresiona leberitema en ambas extremidades superiores, que la paciente no sabía de haber percatado que las tenía, porque estaban en la parte de atrás de los brazos, en extremidades inferiores, en muslo posterior, que la paciente tampoco se había visto, tiene presencia de algunas petequias. El examen articular tiene leve sensibilidad a la palpación de articulación interfalángica proximales de ambos dedos anular e índice, de ambas manos. Presto del examen físico general y segmentario sin hallazgos significativos. Siguiente. Entonces, esto es pregunta para el público, ¿qué hipótesis diagnóstica plantearían así como en este momento? Pensando, ¿qué podría hacer? Si alguien quiere comentar. Son todas bienvenidas las ideas. Lupus. Lupus, ya. ¿Qué más? ¿Alguna otra? ¿Nada más? Ya. ¿Y plantearían el diagnóstico de fiebre de origen desconocido, no? ¿Alguien lo plantearía? ¿O todavía no? Es que es como una sospecha de diagnóstico, entonces yo no lo plantearía al menos, como que yo, o sea, me envía como dirigido a descartar que no tengo un lupus, pedir un ana, y si es que sale negativo, ahí lo plantearía a lo mejor como origen desconocido. Ya. Ya. Sí. Y pensaría, pensando en la etiología más grande, de una, entre comillas, posible, ¿cierto? ¿Alguien cree que puede tener alguna infección? ¿No? ¿Poco probable? No. Ya. ¿Que sea una enfermedad autoinmune, como ustedes bien lo dijeron? ¿Podría ser, cierto? ¿Alguna neoplasia? Ahora que vimos con los exámenes con los que llegó. ¿Y otra? ¿O por ejemplo, que sea más de una? ¿Podría ser, o no? ¿Que sea más de una? Sería más raro, ¿cierto? Sería, no sería tan, tan, sería menos frecuente aún, que fueran dos causas. ¿Alguna neoplasia? ¿Alguna neoplasia? Ya. Es menos probable. todo es posible en medicina, pero es menos probable. Ya. Siguiente, por favor. Entonces, yendo a la subjetividad de la tensión, de esta tensión, volviendo al método centrado en la persona, ¿qué es lo que apareció? Su mayor preocupación durante esta semana no era la fiebre, sino que el examen de VIH y sífilis salieran negativos. No quiere tener algo que pueda ser contagioso. Estas son las preocupaciones que tiene la paciente. La ecografía mamaria también le salió bien, a pesar de haberse demorado en tomársela, así que está contenta. O sea, a pesar de lo que le está pasando, ella, con el resultado de los exámenes, relata que está contenta. Ahora le preocupan los pasos a seguir, porque tenía la impresión, por lo que habían conversado a la atención anterior, de que la iban a mandar al hospital para seguir con los estudios. O sea, la paciente intuye, ¿cierto?, que es probable que la tengan que mandar al hospital porque con los exámenes que tenía, sin saber de medicina, ¿cierto?, probablemente el doctor no podía decirle qué es lo que tenía y iba a tener que seguir estudiándose. Aquí yo quiero recalcar algo que a veces pasa, en medicina no siempre pasa, que la agenda del paciente se cruza con la agenda del médico. Es decir, lo que piensa el médico o los pasos a seguir del médico son los mismos pasos a seguir que está pensando el paciente. Y desde mi punto de vista eso ocurre a través de la continuidad, ¿cierto? Cuando yo, si primera vez veo un paciente y me enfoco solo en lo preventivo y no me centro en la preocupación del paciente, probablemente esa agenda nunca se va a cruzar. En cambio, si yo me centro en el paciente primero y a medida que nos vamos conociendo y lo voy atendiendo a lo largo de varias veces, ¿cierto?, en la vida, probablemente el paciente va a empezar a considerar la agenda del médico y se van a cruzar. En esta oportunidad, el becado, siguiente, por favor, David. El becado, como no, él ve los exámenes y a él no le queda tan claro qué puede hacer, tiene alguna sospecha, pero no se atreve a mencionar, decide, en el fondo, le explica los resultados de los exámenes a la paciente, ¿cierto? Ah, eso es lo otro. Si se fijan, el plan también, esto de explicar los resultados de los exámenes, también se centra con el interés de la paciente. La paciente dice que no quiso ver los exámenes, quería verlos con el doctor. Entonces, la explicación del resultado de los exámenes también es como una, se junta esta agenda del paciente con el médico. Le explica nueva hipótesis diagnóstica y derivación a nivel secundario. ¿A dónde la mandamos? ¿Lo mandamos? ¿Ustedes primero la derivarían? Esa es la pregunta. ¿La derivan o no? ¿Alguien derivaría o se quedaría observando a la paciente o le pediría un examen? Depende. ¿De qué depende? Depende, por ejemplo, si es que se necesita más exámenes y la paciente los puede costear o no, si tengo acceso a eso o no. Muchas veces las derivaciones no van porque no pueda resolverlo sino porque la paciente no tiene el sustento económico como para seguir el estudio. Y pensando en esta paciente que trabajaba en la feria y no tenía trabajo, ¿cierto? Y no tengo más exámenes en la atención primaria si es que quiero llegar a un diagnóstico y a la paciente le interesa llegar a un diagnóstico, ¿cierto? Yo creo que sí derivaría por si estoy sospechando lupus en mi caso. Ya. ¿Y entonces la mandaría a dónde? ¿A reumatología directamente? ¿A medicina interna? Yo la mandaría a reumatología. Ya. Yo la mandaría a reumatología. A reumatología. ¿Ya? ¿Y con el diagnóstico de sospecha de lupus o con otra sospecha? Sí. Sospecha de lupus. Sí, sospecha de lupus. Ya. Sí. Y que... Sí, está bien. A lo que voy es como volver a pensar lo que estaba hablando. Que si es frecuente o no que... Si sabemos si es frecuente o no que el lupus produzca fiebre. ¿Sabemos esto? O sea, no sabemos que es frecuente que produzca fiebre. Sabemos que la fiebre origen desconocido podría ser por lupus. O sea, quizás antes de lupus hay que poner fiebre por enfermedad autoinmune y ahí abajito inmediatamente lupus. Porque tampoco tenemos ningún examen para decir lupus pero es alta la sospecha clínica aunque igual puede tener otras cosas. Autoinmunes también porque las enfermedades autoinmunes son tan variadas. Nosotros pusimos eso de medicina interna entre comillas y si me preguntan con el diagnóstico porque creemos que en este caso si lo miramos con una mirada indiferenciada pero tenemos altas sospechas de que sea algo autoinmune podría haber sido derivada de medicina interna y el diagnóstico de derivación podría haber sido podría haber variado. Y yo lo que ahí haría es buscar el mejor el mejor el mejor diagnóstico en el fondo para que puedan ver a la paciente. obviamente que tenga relación con lo que estoy sospechando no voy a poner un cáncer así que tengo que ir a diagnosticarlo rápidamente para que la vean rápido y al final estoy pensando en otra cosa. A lo que voy es que el diagnóstico en este caso o lo que nosotros pensamos quizás a veces puede ser que no sea tan relevante sino que lo importante es que sea el mejor diagnóstico para que lo puedan ver de la mejor manera en el hospital ¿cierto? independiente de la sospecha no sé si se entiende a lo que voy pero bueno lo que hace el paciente o sea el becado la deriva a medicina interna a reumatología donde ustedes quieran y con un diagnóstico que también que ustedes imagínense lo que hubiesen hecho ustedes independiente de con qué diagnóstico lo hubiese mandado siguiente entonces aquí un poco muestra cómo sería el abordaje cómo sigue el abordaje a medida que van apareciendo los exámenes ¿cierto? entonces dentro de los exámenes ¿hay algún hallazgo positivo? ¿el exámen de primera línea? sí dice acá realizar estudios de segunda línea esto pensando en que no tenemos ningún diagnóstico como imaginología avanzada ¿cierto? que ya mencionó David que puede ser resonancias magnéticas PET-CT ¿cierto? etc. siguiente paso si en los exámenes no encontramos nada vamos a repetir la historia clínica y el examen físico ¿ya? si encontramos algo volvemos a lo mismo el estudio lineal realizar estudios diagnósticos invasivos o no invasivos apropiados para la investigación si no encontramos nada con los exámenes que ya realizamos generales volvemos a tomar examen físicos y historia clínica no tenemos pistas diagnósticas deberíamos esto ya es pensando en el hospital ¿cierto? estoy pensando que la paciente ya se derivó y la van a seguir estudiando ya y podemos llegar hasta el PET-CT ¿cierto? si el resultado sale positivo realizar estudios diagnósticos invasivos y invasivos apropiados para la investigación si el resultado sale negativo aquí lo que plantean si no hay nuevas pistas diagnósticas ¿cierto? revaluar nuevamente la historia clínica el examen físico periódicamente continuar monitoreando cualquier nueva pista y aplicar estudios diagnósticos invasivos y invasivos en base a cualquier hallazgo aquí dice en esta etapa el uso empírico de AINES o de terapia inmunosupresora como los corticoides puede iniciarse luego de discutir los riesgos y beneficios con el o la paciente ¿ya? nuevamente ponemos en el centro al paciente tomando las decisiones ¿cierto? ante la máxima incertidumbre ponemos al paciente aquí por lo menos mencionan que debemos poner al paciente al centro para que podamos tomar las decisiones siguiente David entonces al mes siguiente Francisco se encuentra realizando teleconsulta de su domicilio revisa su agenda y se da cuenta que debe atender nuevamente a Catalina siguiente David la llama y al preguntarle cuál es su motivo de consulta esta le cuenta que quería contarle cómo le había ido en su control en el hospital que le habían realizado todo un estudio que le dijeron lo que tenía y estaba en tratamiento con pastillas y ya no tenía fiebre siguiente David por favor Francisco le pregunta si recuerda el nombre del diagnóstico que le dieron Catalina le responde pero la palabra se escucha entrecortada Francisca le vuelve a preguntar y la llamada se corta siguiente David entonces vamos a hablar ahora un poquito del manejo ya final y el pronóstico de la fiebre de origen desconocido siguiente David entonces como el el manejo va a ser o sea el manejo depende de los exámenes que se van presentando o de lo que yo voy encontrando si encuentro la patología la causa de la patología lo que voy a ir a hacer es tratar la patología pero tienen que haber unos principios generales ya al momento de yo manejar la fiebre de origen desconocida ¿qué cosa tengo que hacer? considerar las subpoblaciones que David y que hemos comentado durante toda la presentación pacientes neutropénicos o inmunocomprometidos en condición crítica independiente que yo no conozca la causa de la fiebre de origen desconocida si debo utilizar antibióticos de amplio espectro porque es probable que esté teniendo o es muy no sé si tan probable pero es grave el resultado de una infección no tratada en un paciente inmunosuprimido entonces en esa población yo si voy a considerar usar el uso de antibióticos en cambio en pacientes no neutropénicos no inmunocomprometidos no en estado crítico no usar el uso o sea no usar los antibióticos por lo que también mencionó anteriormente por la resistencia por los daños que puede causar el utilizar algo que no me asegura que me va a ayudar y evitar los tratamientos inespecíficos raramente los tratamientos inespecíficos que nosotros dejamos sin tener el diagnóstico tiene el potencial de o sea va a curar al paciente y además tiene el potencial de retrasar el diagnóstico o sea usar corticoides por ejemplo para disminuir la fiebre sin saber lo que tiene el paciente probablemente va va a apagar un poco el cuadro y va a dejar de manifestarse y más nos vamos a enredar ¿cierto? Siguiente entonces manejo de la fiebre lo que lo que lo que mencionaba recién considerar el uso de los aines paracetamol pero no y el corticoide solamente si estoy sospechando o sea no sospechando se usa para tratar enfermedades de origen inmunológico o reumatológico ¿cierto? y cada vez que yo las voy a usar porque el paciente se va a inmunosuprimir esa es la intención debo descartar que en realidad la causa no sea una causa infecciosa por lo tanto si estoy sospechando una patología autoinmune probablemente voy a hacer un estudio un poquito más allá para ver que no haya otra causa que esté causando la fiebre siguiente el pronóstico esto ya lo mencionamos anteriormente brevemente que en el fondo la FOD es poco mortal ya no es en general la FOD paciente que tiene 3 semanas fiebre 4 semanas fiebre es poco probable que vayan a fallecer por la causa de la fiebre ya excepto en los casos en donde la causa de la fiebre ha sido un cáncer ya en las otras categorías como aparece ahí menos del 6% fallece por la causa de la fiebre de origen desconocido como vimos también hay series que muestran que hasta el 75% de los casos con o sin diagnóstico la resolución es espontánea sin hacer ningún tratamiento ya y lo mismo la mayoría de los pacientes con fiebre de origen desconocida idiopática evolucionarán favorablemente o sea el no saber cuando ya hice todo el estudio no saber cuál es la causa de la fiebre no debería asustarme ese es el mensaje igual hay pocos estudios en poblaciones extremas ¿cierto? pediátricas y adultos mayores y el pronóstico es mejor ¿cierto? cuando yo tomé un PET-CT en el fondo lo que hace el PET-CT es revisa alguna actividad metabólica aumentada de todo el cuerpo y si sale negativo en el fondo lo que me está diciendo es que me está descartando una enfermedad grave entonces si ya tengo el PET-CT negativo no debo preocuparme tanto y es probable que al paciente se le vaya a pasar solo la fiebre también saber que muchos casos de fiebre de origen desconocida pueden ser manifestaciones atípicas de enfermedades comunes y cómo aplicar las herramientas diagnósticas disponibles son los mejores amigos del médico eso es como un mensaje que viene a resumir más o menos todo lo que hemos hablado cuando se es cuidadoso la observación del paciente es mejor que numerosos estudios a ciegas a pruebas terapéuticas que puedan producir daño ¿ya? siguiente David esto es un ejemplo ¿ya? para quedarnos más tranquilos aún con la fiebre de origen desconocida una corte de 199 pacientes con fiebre de origen desconocida el 30% o sea 61 de ellos fueron dados de alta sin un diagnóstico diagnóstico definitivo en 12 de ellos el 20% se encontró dentro de los dos meses siguientes o sea se dio de alta y de los dos meses siguientes se descubrió cuál era la causa el 51% se volvieron asintomáticos incluso durante la hospitalización o tiempo después del alta 30% mantuvieron fiebre persistente o recurrente por meses o años y 10 de ellos finalmente fueron curados o sea de esos de esos de esos de esos 30% 10 de ellos fueron o sea de esas 18 personas 10 fueron finalmente curados o sea a pesar de que pasaron varios meses o años igual terminaron curándose estos pacientes 4 fueron tratados con glucos vorticoides y 6 necesitaron AINES intermitente 6 fallecieron pero la causa de muerte se asoció perdón de muerte se asoció a la causa de la FOT en solo 2 casos ¿ya? o sea de 61% o sea de 61 pacientes de los 199 solo 2 fallecieron por causa de la fiebre de origen desconocida siguiente David entonces ahora llegamos a las conclusiones y reflexiones de esta presentación la primera creemos que la medicina familiar es una disciplina de la medicina que tiene su propio contenido educativo de investigación base de evidencia y actividad clínica específica y distinta al resto de las especialidades la segunda es que creemos que dentro de las características que la diferencian encontramos la mirada sistémica considerando la globalidad e integralidad de la atención la familia la comunidad y la población el ciclo vital y la prevención el énfasis en la subjetividad y en la relación médico-paciente-persona así como en la capacidad de autodeterminación de estas con su autonomía y con la promoción de la salud por estas características creemos que su nicho debe ser o el principal nicho debe ser la atención primaria de salud dentro de la expertise del médico familiar según Wonka están los problemas como pudimos ver de presentación indiferenciada como por ejemplo en este caso el tema de la presentación la FOT si bien la teoría plantea que para definir el paciente debe haber tenido un estudio exhaustivo muchas veces no disponible en el nivel primario de salud puede ser útil como orientación si la adaptamos a nuestra realidad fiebre prolongada fiebre sin foco y aquí quería hacer hincapié en este concepto que David también lo mencionó que lo mencionamos harto que es esto de las guías o de los protocolos va a seguir que muestran un mapa en el fondo de algo que no existe entonces cuando yo aterrizo a la realidad y veo al paciente tengo que adaptar este algoritmo o estos protocolos para el paciente porque esa es la realidad la realidad no es el protocolo la realidad es el paciente que yo tengo al frente y con todo lo que hemos hablado por otra parte la FOT también pudimos ver que es un fenómeno complejo y por lo tanto debemos siempre apoyarnos desde las distintas fuentes de conocimiento independiente de cual sea destacando entre ellas obviamente el enfoque centrado en el paciente y la medicina basada en la evidencia la FOT resulta ser un ejemplo claro de la incertidumbre existente constantemente en la atención primaria creemos que es importante reconocer las sensaciones que esta nos genera por el bien nuestro y del paciente la FOT es motivo de estrategias inadecuadas de manejo de la incertidumbre como por ejemplo solicitar exámenes o dar un tratamiento para hacer algo para buscar la tranquilidad tanto del paciente como la de uno mismo para el manejo de la incertidumbre parece ser útil la aplicación del enfoque centrado en la persona y es por eso que el proceso diagnóstico de un médico o médica de familia frente a una persona con este diagnóstico u otros debe centrarse siempre en una anamnesis y un examen físico exhaustivo repetitivo y secuencial siendo siempre cautelosos al momento de solicitar cualquier examen debido a que podemos o aumentar los daños al paciente que es lo que implica el concepto de prevención cuaternaria y los gastos también de salud o sea la gestión de los recursos y la justicia para con el resto de la población finalmente dejarlos con una pequeña frase que sacamos también de uno de los archivos que menciona que a pesar de todos los avances médicos desde el informe que vimos en el 61 de Peter Doff y Bison de esta fiebre de origen desconocido el arte de la medicina tal vez no se aprecie mejor que como principio fundamental en el diagnóstico de la fiebre de origen desconocido agradeciendo su atención y esperando que la hayan pasado bien como nosotros lo pasamos haciendo la presentación muchas gracias a todos cualquier pregunta comentario o reflexión son muy bienvenidas gracias